Escucha, escucha, a los provincianos, escucha, escucha, tac, tac, buque, charlaremos de cine y de jueguitos, también habrá cómics, manga y tv series. Soltaremos poderes ultra fricas, recoméndales el podcast a tus amiguitos, disfruta gratuitamente de lo que podemos dar, dale, dale, cómpate, pide, dale play al repro y goza, tac, tac, buque, bienvenidos al programa donde un cordobés y un neuquino vienen, son contratados por milf en la calle y cortan los arbustos cual manos de tijeras pero con podadoras porque somos pobres, acá estoy con mi amigo, el neuquino más sensual del planeta, Shin. Buenas tardes mi amigo Saki, y te voy avisando que yo soy siempre el que corta el pasto sin la remera, así trabando los brazos, cerrando las tijeras y el chac, chac, y ¿sabes cómo hace mi tijera cuando yo corto? Hace tac, tac, duque, es el podcast que estamos haciendo el día de hoy, un domingo, un domingo porque personalmente para mí ha sido una semana ajetreadísima, ayer grabé el podcast con la gente del garaje antigravedad que te mandan saluditos, que dicen que te quieren de invitado un día para que hables de Sonic y les digas, oh Sonic es la posta y garrafo, no sabe nada. Me caen bien, me caen bien esos chabones, si me pongo a hablar con gente así, seguro termino discutiendo y yo no quiero tener malas relaciones con el resto de los países. No, querés ser apto en los demás países. Porque yo me acuerdo de los primeros programas que escuché y había uno muy defensor de Nintendo y fue como, está todo bien, pero sentía que defendía cosas que por ahí ya eran mucho y digo, uy, yo no discutiría con ese pibe. Si decís eso, ya te quieren, ya te quieren, a la gente le gusta el debate, le gusta la sangre corriendo. Como le gusta el puterío. Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, acá estamos, como digo, una semana complicada, para mí especialmente porque me dediqué durante los últimos cinco días de mi vida a encontrarle hogar a cuatro perritos que rescaté en la calle. porque si, 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 single, rescatador, si, 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 single, el mejor. Y salía como chip y dale. Si me acuerdo, ese Photoshop lo voy a hacer. Y bueno, estuve tratando de buscar un hogar, así que fue todo. la verdad que por un lado está bueno porque ya todos los perritos tienen casa en 5 días encontré casa a todos ¿todos? ¿todos? ahora a las 9 y pico vienen a buscar al último ¿vamos a tener cortada la grabación? no, no, para nada no, mi señora se hace cargo le dije vos andá y llévaselo y ya está no quiero despedir al último me voy a largar a llorar soy una carretera de emociones en este momento o sea que sabes como voy a llorar sobre todo voy a llorar con el tema principal del que vas a hablar vos hoy pero no lo voy a spoilear, voy a esperar a que la gente llegue a ese punto del podcast pero lo que te quiero decir es que quiero mandarle un grande y enorme saludo a toda la gente que aceptó llevar esos choquitos a su casa y darle una oportunidad cuando un hijo de recontra remil puta del cual me arrepiento no haberle quebrado las piernas y dejarlo tirado en una esquina mientras lo prendía a fuego y después lo humeaba los tiraba en una esquina así que y bueno, pero si no no serías el rescatador serías el demonio del rescatador y Photoshop queda más lindo con ardillitas ah, por supuesto y hablando todo así como chiquitito totalmente así que bueno eso ha sido mi semana hasta hoy mostrarías a ver qué tal fue la tuya hasta el día de hoy y que arranquemos ya con esto que íbamos a llamar tan tan mi semana fue una mierda porque se pusieron a debatir sobre un vestido y toda la gente compartía imágenes sobre un vestido y a mí me da mucha bronca esas cosas porque vos sabrás al igual que yo que somos gente que tratamos de hacer contenido para que a la gente le guste y si cree que es algo más o menos decente o lo quiere apoyar de alguna forma lo comparte y ver que comparten la foto de un pelotudo que sacó una foto con un celular peor a un vestido y dijo ah si estoy haciendo un experimento para ver si la gente lo ve de un color o del otro porque y todos los boludo compartiendo y que salga en la tele lo del vestido yo me acuerdo que lo del vestido yo no sabía nada yo vi un par de fotos en facebook no le di ni pelota obviamente yo veo ropa de mujer en facebook y no me interesa ni leo lo que dice el coso del vestido y después creo que nos pusimos a chatearnos charlar con nuestros amigos a través de nuestro sistema de comunicación de voz llamado llamado TS y y ahí te escuché puteando a vos y digo ¿por qué putea tanto? y ahí leí yo y empecé a putear yo porque si es y no igual era algo comentario no quiero ni hablar de eso no ya está listo no hablemos no hablemos fue una semana de mierda gracias al vestido todo mal todo mal vestido es que si terminó la semana es como para hablar del vestido fue como un momento de mierda fue un par de días que fue como no dejame hinchar las pelotas así que bueno y antes de arrancar doy un saludito más que en realidad es para todos mis amigos que vinieron una noche a casa a jugar al Kino Fighter y tomar cerveza cosa que no hacíamos hace mucho tiempo mucho mucho tiempo dos goritos le pegaron al Tequino tres y media el Tequino Neuquino sale sigo así grande el Tequino Fighter así que bueno vamos a pasar un par de saluditos si ahora mismo estoy intentando hacer andar esta cosa para que me tire los saluditos pero está como media dura los saluditos que los vamos a llamar los super saludos de Taktakduken así de pecho yo le quería poner saluditos de Ferne saluditos de Ferne a ver a ver a ver a ver vamos con la gente que compartió porque entiende todo para Neo Geys no escalada Aníbal Ocanto Romero que se escribió unas muy lindas palabras que dicen no tienen ganas de ver las mil y una noches el History Channel te tiene podrido con los aliens y los ovnis no podés esperar mañana para ver la película de Jorgenina Lagos pues no serán Bill y Ted pero hay dos chabones hablando de lo que sea durante un choclazo de minutos y se la bancan como unos duques ¡Waah! ¡Ey! ¡Para! ¡Campeón! ¡Para un pat! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Para brazo! ¡Saludos para Robert Noli Hugo Drago Mael Morholt Maximiliano Irranca Luis Sebastián Mastronardi Marcelo Secucero Darío WTX Gino Marcelino Gustavo Iquirroles Pablo Unrein Diego Tolki Suárez Saki que es un campeón de la vida Gingo Lucas Nardone esos dos son unos copados aunque Gingo me debe plata ¿Quién le debe plata? Gingo me debe plata ¡Ah! ¡Hijo de puta! Tommy Leguisa Laus Pilgrim ¡Ah! ¡Ay! ¡Esperá! Lo mencionaste así por arriba rápido le extiendo un poquito más el saludo fue el cumpleaños del señor Nardone y hoy vi una... No, no, no pero dije Lucas Nardone saludó ¡Ah! A Nardone todavía no lo saludamos ¡Ah! Bueno Pero dale, dale saludalo Al señor Nardone que cumplió años no sé si cumplió 30 o 25 No importa ¿Qué importa? ¿Cuánto cumplió? Si está hecho un pibe Y no solo eso sino que días después o sea hoy si no me equivoco nació la hija del señor Dar Gio que ya es papá oficialmente Felicitaciones al señor Dar Gio si es que El primer bebé fantasma El primer bebé fantasma Saludos por Matías Ramírez Lucas García al innombrable que no lo puedo nombrar porque dije la vez pasada que no lo voy a nombrar nunca más a Cristian Merlos Daniel Páez Sebastián Rocco y toda la gente linda que nos ha comentado cosas maravillosas y sensuales en nuestro Facebook en nuestro Twitter en Youtube en iBooks y en todas las en todos los medios Sí, así que gracias a todos además el primer episodio de Taktaktuken ya superé las 300 reproducciones y viendo las estadísticas uno ve que las reproducciones la gente se queda a escuchar gran parte del programa porque ¿qué me decían las reproducciones? más de 4.000 minutos escuchados o sea que la gente se sienta a escucharse los programas enteros de Taktaktuken Tomá comete esa qué grosso pero denle más F5 porque a nosotros nos sirve más que tenga views y que nos escuchen tanto y el pibe está en la madrugada riéndose fuerte así y abre la puerta la madre que avisa y le dice ¿qué estás haciendo? cállate vieja puta Taktaktuken y le pega la pata en el piso así de nada la madre dice arrebate Taktaktuken y se va a romper la ventana con Taktaktuken así tirando la pata de giratoria y se va volando a la puta y después pasa tipo Mortal Kombat sale un medidor de edad para la gente que escucha podcast y todo eso todo culpa de Taktaktuken que ponía violento Pequi 18 Pequi 18 ¿tenemos algún saludillo más? no ya podemos pasar a las noticias ya podemos pasar a las noticias las sensuales noticias de esta semana que arrancan por Coco Power Ranger estoy con todas las pilas boludo se nota que ando contento para todos los que han estado muy atentos a internet durante la semana pasada sabrán que salió un corto escrito y dirigido por si no me equivoco Joseph Kahn que es no perdón si dirigido por Joseph Kahn y fue escrito por James Van Der Beek junto con el James Van Der Beek si no se si no se pierde el tiempo es uno de los protagonistas de Oswald Creek ¿no? que también estuvo en varios proyectos más un corto que cuando se publicó si no me equivoco el primer lugar donde lo vi fue en el grupo de la Armada Fantasma y la verdad es que lo vi es un corto entretenido pero personalmente para mi no refleja mucho lo que realmente uno puede esperar de los Power Rangers es una versión recontra oscura con sangre tocando temas re adultos y que personalmente a mi no me gustó porque muchos de los chistes y gags que tratan de hacer no son referidos a la serie sino a lo que pasó con los tipos que hicieron la serie con los actores originales por ejemplo hacían que el negro como era Zack que era Zack era Merquero y encima hacía videos de tipo tipo Taebo que en realidad el tipo no sé si tuvo problemas con las drogas pero sí sé que el chabón se dedicó mucho tiempo a concursos de baile y eso después los Power Rangers yo creo que de Salsa y después tocó ahora un tema como la homosexualidad de Billy la muerte de Trinity y no me parecía personalmente no, no, no para mi fue un desastre total porque si bien la producción está buena a nivel técnico visual todo es buena es muy buena no 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 me parece adecuado tratar de meter el lado ganchero por el lado más llamativo técnicamente todo lo que tiene que ver con sangre sexo drogas la muerte de Trinity que necesidad boludo de llamar la atención por ese lado aparte la gente si bien es morosa y ya tiene como 12 millones de reproducciones y etc le falta guion a ese corto le falta actuaciones si igual como te digo no va para ningún lado como corto funciona como algo de los Power Rangers no me cierra y algo que hay que destacar es que quieras o no el mundo es libre y una adaptación es así ya lo hemos dicho muchas veces pero lo más interesante es que Saban está tratando de bajarlo de todos lados el corto este de Vimeo creo que si no me equivoco que fue donde este es un programa en vivo lo voy a editar no ya fue empezó a hablar todo re chancho es que si Power Rangers este corto te produce re urgitar bueno resulta que Saban lo está tratando de bajar lo bajó de Vimeo lo está tratando de bajar de YouTube y el director obviamente se está agarrando de que como es una parodia tiene derecho de poder publicarlo o más bueno digo personalmente si bien sé que Lionsgate está es la que es la que tiene los derechos para hacer la película espero que no no busquen hacer algo como esto espero que que hagan un poquito más la onda Marvel viste que supiera ir para este nada no ojalá que no que lo hagan tipo Marvel o sea las películas de Marvel tienen eso que está uno para pibes que los Power Rangers lo tienen que tener pero también tiene algo para los adultos a mí lo que me llamó la atención aparte dejando de lado el contenido el contenido el corto y el resto es que quería entender de dónde venía todo entonces me puse a buscar a leer y el video está subido a la cuenta de Adi Shankar Adi Shankar es un loco que produce cortos agitadores digamos o sea que llaman la atención de algún modo es el mismo que hizo que produjo el corto de Punisher Dirty Landry el que produjo uno de Venom que no le fue tan bien que estaba en blanco y negro y todo como retro es el que está atrás de todo eso como buscando conseguir algún tipo de éxito y de plata o sea que le vuelva la plata y empezar a hacer porque el tipo debe querer debe ser fan debe ser medio freaky debe tener guita y apuesta a este tipo de cosas y por otro lado algo que me llamó mucho la atención y que me cae mucho de risa que el director del corto de los Power Rangers el primer trabajo que hizo fue el video de los Backstreet Boys Backstreet Boys Backstreet Boys que vas con todas las locas las viejas como de 40 años que las van a ver y esas cosas lo ves al pobre Kevin que tiene una careta de él porque ya no es la cara de él es una careta así que como digo está todo el tema de que Saban lo quiere bajar por un lado como digo está bueno por otro espero que Lionsgate no tome esto como un ok si la gente quiere esto porque la verdad es que los Power Rangers es algo que estaría bueno que si trasciende al cine como lo está haciendo Marvel trasciende de una manera que en teoría cuando esa película salga yo ya voy a tener a mi a mi hijo barra hija lo que lo que salga primero lagarto quizás pero para aquellos que tengan hijos de 10 2 de 10 años 8 años no lo podés llevar a ver esta película no 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 es imposible no es como cuando vas a ver Avengers que si lo podés llevar y podés compartir con tu hijo algo que a vos de pendejo te pareció genial y mostrarle a ellos algo que a vos te sigue pareciendo genial y a ellos les va a encantar así que personalmente yo le doy un pulgar abajo al corto me pareció entretenido pero como algo refiere a los Power Rangers me parece totalmente fuera de lugar así que Tak Tak Duken le dice que no a los Power Rangers negritos pulgar abajo para los Power Rangers negros por supuesto y sabes que no se hace con el pulgar levantado pero si con la mano cerrada por Dios cuando la subís y la bajás para arriba que haces con la mano hay muchas cosas tocar la bocina en el tren sacudir un yogur cuando cuando te lo estás por tomar viste que hay que mezclarlo un poco así pero hay una actividad para la que más se usa y de la cual una empresa barra página de internet se ha hecho muy famosa esta página es Pornhub no sé si lo ubicás no seguro que nunca la viste en tu vida no 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 si no entendía ahora entiendo ahora entiendo me llegó me llegó me llegó el agua el tanque no no te digas porque me lo estaba relacionando con Han Job y me quedé no eso no lo pero si si tiene el loguito amarillo y negro y dorado algo así este es algo que me crucé ayer si no me equivoco lo agregué porque me dio mucha risa y la idea va a ser obviamente compartirlo para que lo busquen la gente de Pornhub sacó un video en joda básicamente en el cual promocionan una banda que te pones en la mano llamado The Wank Band o sea la banda para apretar el amigo es una banda que te pones en la mano y que con el movimiento de arriba y abajo se carga una batería con la cual vos podés cargar cualquier elemento vía micro USB o sea que básicamente podés salvar el mundo a pura paja ese es el mensaje que nos da Pornhub en una publicidad de dos minutos para 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 o sea la pulsera se llena de energía cuando vos haces ese movimiento y esa energía se la podés pasar a algo a cualquier dispositivo USB un celular un posta la verdad que lo veo como que es en joda pero pero si es en serio es excelente más allá de los chistes es muy bueno obviamente que para cargar un celular con eso tenés que agarrar y no sé prenderte como 11 por día así tac tac duquen pero en la época que Caterina hacía los abdominoles de mañana 6 celulares te cargamos por supuesto entre más rápido y más más veloce en esa época me ponía un negocio de carga de celulares así venían los chabones y los cargaban el toque llegaba todo chivado el otro el brazo como Arnold ¿qué te dedicas vos a hacer fierro? no yo cargo celulares los dos brazos grandes porque yo usaba una en cada mano y le daba con las dos manos juntas para cargar más la pulsera toda gastada así que si lo quieren buscar está este 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 artículo dando vueltas que en realidad creo que es más que nada en joda pero si llegan a hacer algo así me voy a reír muy mucho es una publicidad que pueden encontrar en el canal de Pornhub en el canal de YouTube porque tiene un canal de YouTube donde hacen publicidades donde no hay pitos y zorras dando vueltas pero todo tiene un sentido doble claro por supuesto por supuesto así que yo dejo esta noticia tengo una más pero la voy a dejar para atar uno de los temas principales del día de hoy y te voy a dar porque si yo tengo una noticia muy 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 pedorra pero la quería nombrar igual porque dije y bueno porque saqué tantas de las noticias que había preparado para hoy porque me parecieron todas estúpidas y dije bueno dejo una como para que no tenga todas las noticias shingo hay una chiquita de 11 años llamada Rowan Howens que quería que para su cumpleaños DC le hiciera un regalo especial relacionado a las super heroínas entonces agarró y le mandó una carta DC a la nanita agarró y escribió de puño y letra con un lapicito querido DC comic mi nombre es bla bla y donde le contaba que era muy fanática de los superhéroes que le gusta es como que la nena con sus palabras y al ser tan chiquita les da a entender a DC que es como sexista en varios aspectos con el trato que tiene a las super heroínas exacto y es como que porque Wonder Woman está siempre en tanga entre comillas o sea en sunga porque tiene un culote y DC comic lo respondió con la mejor onda lo estoy abreviando un montón porque esto es larguísimo y es una estupidez de Rafal y ahí lo mencioné de nuevo el innombro bueno es que es una palabra que siempre usé desde chico DC le respondió con la mejor onda que estaban haciendo lo mejor para para todos sus fanáticos y que iban a tener en cuenta su punto de vista y para la fecha del cumpleaños siguientes le mandaron un cuadro con un dibujo de ella vestida de super heroína con pantalones capa y lo más tapada posible solamente se ve la cara si 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 estoy viendo y sale ella volando y bueno y en el informativo de Estados Unidos hicieron un programa de eso que dura como media hora donde es todo re showman el programa y lo van a visitar y claro DC que hizo le mandó un regalo 10.000 cómics una canasta tapaduras hardcovers todo el traje original de la primer Batman ojalá yo me cago de odio cuando veo esas cosas boludo que se yo está bien lo que dice por un lado está bien lo que dice la pendeja pero si la pendeja no fuera tan linda porque es preciosa una nenita re linda y no vendiera tanto el hecho de que sea nena y haya mandado la carta y te das re cuenta de que está influenciadísima por los padres por escuchar hablar a los padres y los padres saben más que ella de todo y le han le han dicho escribí esto así te mandan así te mandan una carasta de cómics un batimóvil y una firma del difunto de Bobcay claro deja mejor bueno esa es la noticia peor del día por ahí está bueno que que por lo menos está bueno el tema porque es todo un tema la sexualización de los personajes femeninos en los cómics te acordás del tema de la tapa de Spider-Woman dibujada por por Milo Manara fue todo un quilombo al repeto pero fue todo un quilombo una pelotudez estuvieron hueveando y era un dibujo de Milo Manara y locos que querés no podés contratar a Milo Manara y decirle hacerme una mina fea el tipo te la va a hacer que te es buena y es la idea de contratar a Milo y además Milo Manara debe ser uno de los pocos dibujantes que hace minas en bolas al cual las mujeres le encanta el dibujo que hace porque hace un dibujo muy lindo como retratan las mujeres entonces se taza un quilombo todo fiesta y me rompen muchas pelotas también personalmente algún día llegará ese tema a mincharon las pelotas pero de una como no va a ser así yo agarro me paso mi última noticia que arranca con nanananananananana abrita noticia acá está un estudiante de diseño se construye un batitraje totalmente funcional o sea no un traje de goma con el cual vas y te ganas el primer premio cosplay sino un batitraje con el que te podes mover y en el que si te pegan un machetazo te lo aguantas es un traje un verdadero traje de combate que parece un traje de superhéroe yo ya te pasé las fotos a vos vos me dijiste que sí que es feo y tengo que admitir que no es el mejor batitraje de la historia pero el video que me mostraste donde el chabón tiene puesto el traje y un tipo va y lo caga piñas en todos los lados donde obviamente tiene puesto el traje porque en la cara si le pega en la cara lo mata pero me refiero a un tipo grandote pegándole piñas fuertes al abdomen a los hombros a los antebrazos a las piernas y recibe las piñas como un campeón no le duele nada no siente nada y el traje es fino o sea fino de grosor me refiero no tiene una armadura de fútbol americano o sea en ese sentido el traje es super funcional y está muy bien hecho lo que sigue estéticamente feo porque no podés salir vestido así pero claro igual lo que tiene es que obviamente el traje no es muy no es liviano pero tampoco es muy pesado el traje pesa alrededor de 11 kilos y el flaco ya se armó su página de facebook y mucha gente le está pidiendo que le haga el traje el flaco para hacer el traje no lo pudo hacer porque materiales como Kevlar y demás no son baratos no son caros y el tipo hizo un kickstarter para juntar 25 mil dólares y hacerlo obviamente que le fue bien al kickstarter y ya hizo se hizo el el traje ya llegó no sabía que era por el kickstarter que loco así que si quieren saber más sirviendo la evolución del traje que hizo y diversas fotos para evaluar si realmente les parece feo o no busquen armatus design armatus design o de sing en facebook y lo va a llegar y se van a dar cuenta enseguida que es el chabón porque obviamente que la foto de perfil es el con ese traje de batman y ya está empezando porque mucha gente le está pidiendo copias del traje o algo y él dice que lo más fácil de hacer fue la máscara que vamos a ser sinceros nunca ver una máscara de batman tan bonita como la del cómic menos si querés que sea funcional porque la máscara tiene que ser casi como un casco totalmente y el chabón para hacerla funcional obviamente le hizo aberturas de ojos muy grandes para poder ver poder ver bien claro viste claro que tenga un 180 de visión si no es imposible pero personalmente me parece mucho más bonito que el traje armadura de la saga de Nolan porque si he mantenido algunas cosas que me gustan si bien el chabón tiene un traje de Kevlar casi todo está tapado por un traje gris así muy a lo batman la serie animada lo mismo la capa y demás yo también veo unas fotos obviamente en youtube pero entren a su facebook ahí tienen el canal si quieren ver esos videos que les pasé a Saki donde le dan matraca de golpes y demás y echándose la banca me acuerdo viene un oso y lo caga va a golpe y no le pasa nada es increíble y a raíz de esto mirá así como shit te la engancha esto es radio loco esto es radio ya nos van a contratar de todos lados se están peleando por nosotros y le decimos que no porque nosotros dejame debatir tranquilo la puta que te parió yo lo que dije que lo que me gusta del traje es que si bien es funcionario como decís estéticamente si no es lo mejor el tipo parece un superhéroe en el traje es feo si pero tiene un diseño que uno reconoce enseguida que se le queda en la cabeza si bien obviamente es batman pero no importa está bien hecho el tipo parece un superhéroe y el traje sirviría por si alguien quiere realmente ser batman y vos sabés que hay gente que realmente se cree que son superhéroes en este mundo y que se ponen trajes y salen a pelear a la noche o en su defecto a llevarle comida a la gente de la calle y esta es una movida que ya todos conocen muy por arriba gracias a las películas de Kikaz y es que muchísima gente comenzó a disfrazarse de superhéroes no solamente para hacer algunas obras tipo de filantropía que mucha gente guita que es fanática de los cómics como no me acuerdo lo que llama uno en Estados Unidos que tiene una Ferrari negra con el logo de Batman y un traje creo que de la tercer Batman y va a haber chicos a los hospitales disfrazado a Batman sino tipos que realmente salen a querer hacer justicia justicia por mano propia exactamente a ser superhéroes de la vida real este movimiento es viejísimo es más yo estoy hablando la primera vez que yo me toco si esto viene de los noventa y siete si hace un montón y desde esa época obviamente existe un registro de todos estos superhéroes un registro que está hecho con obviamente la aplicación esa gratuita que te bajabas en el noventa noventa y siete para hacer páginas web de Word bueno con eso está hecho la página se llama Word Superheroes Registry exactamente WordSuperheroesRegistry.com y ahí lo que van a encontrar es un registro de todos estos tipos que se disfrazan y salen por la noche y voy ahora voy a entrar un segundito a la página para recordar algunos de los que yo conozco yo conozco sí me junté a comer un asado yo me acuerdo antes de Kikas ya había videos que se habían viralizado en algún momento donde había problemas más o menos fuertes entre comillas con este tipo de actividades había uno que era negro o sea afroamericano pero acá le decimos negro porque somos re cariñosos con nuestros aminos de color carbón donde la gente había un disturbio en un boliche allá en obviamente Yanquilandia acá sí acá es siempre por cada quilombo que hay sería un quilombo mucho más grande no, allá había un disturbio en un y llegaba el negro este vestido de negro encima no se veía nada se veía una mancha negra le pegaba a los que él creía que eran los malos sin saber de dónde venía el quilombo nada le empezó a pegar y se le agarraba contra cinco sacaba dos bastones tipo Kikas pero mucho antes que Kikas los entraba que eran palazos y llegaba la policía y el negro corría como un demonio porque claro también se iba a comer iba a caer en cara un encarcelamiento claro y bueno ese tipo de videos en youtube se hacían re populares porque eran muy locos después salían los testigos este tipo apareció le entró a pegar a los de los dos bandos y después eligió uno y entró a pegarlo a los de un bando el tipo no entendía nada dijo ¿qué está pasando? así toma pa pa le entraba la masa bueno y yo estoy revisando la página y la verdad que hacía rato que no entraba y se han ido o sea hay muchos de los que estaban acá registrados así entre comillas porque voy a poner algunas capturas de la página y la verdad que el diseño es horrible horrible siempre fue horrible sí sí pero está renovado ahora pero sigue siendo horrible y tenés un montón divididos por porque es todo de Estados Unidos la mayoría tenés dividido por los diferentes estados y demás hay uno acá en particular que es el que más me acuerdo que es Dark Guardian o Dark Guardian sería mejor mejor pronunciado que este era un flaco que se iba a las plazas en los barrios bajos donde él vivía y se enfrentaba con los vendedores de merca encima con la cara descubierta el chabón siempre 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 y eso por un lado al principio cuando yo empecé a leer del tipo dije ah que piola y después esto fue lo que a mí me molestó para que le quede ponerle a la gente que en el registro por si están escuchando y van en el bondi o en cualquier lado está la categoría o sea están divididos por categorías pero cada perfil tiene categoría nivel de actividad identidad si es público o no archienemigos región la organización porque hay organizaciones una breve descripción tipo biográfica el website de cada uno el facebook y un email para contactarlos muy a lo Kikaz o sea Mark Miller tomó muchísimo de esto para hacer Kikaz que Kikaz fue como decir agarrar uno de estos tipos que por lo general no se meten en mucho quilombo y meterlos en quilombos reales pero bueno no me voy a ponerme a hablar del cómic porque me puede gustar o no pero todo lo que hay acá en la página cuando yo esto lo primero lo investigué en el 2000 me voló el cerebro yo decía como que hay chabones que se disfrazan y salen a pelear encima entré a buscar videos imagínate videos en esa época que los quería buscar me volvía loco porque no bajaban más cosas por el estilo y me sorprende que la longevidad de muchos de estos tipos estos tipos hace 10 años que salen y seguro los seguí buscando y cosas actuales hay muchos de ahí que están desde la primera vez que yo entré a la página que fue hace mil años la piba esta Black Arrow está hace mil años en Tomo también en Tomo si te fijás es muy parecido a un personaje de South Park que es parodia de Batman de Dark Knight fíjate el traje es igual seguramente los parkers los locos de South Park lo tomaron de ahí seguro después hay algunos que son por ejemplo son superhéroes simbólicos que eso sí o sea están registrados pero son básicamente son superhéroes simbólicos como Captain Ozon que es Ozone no Ozon Ozone sí pero es muy gracioso que parece Batman con una O en el pecho y tiene pero ¿oíste el aspecto por ejemplo de Ghost o de Oni? yo me lo llevo crucé en la calle y me cago todo me meo así me quedo tirado en el piso porque imagínate que vas de noche así y te sale atrás de un árbol Ghost o Oni con esas caretas y trajes no 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 sí igual te digo que lo de Ghost y lo de Oni por ejemplo y esto es algo que quiero hablar al final pero vamos a poner un pin en este tipo superhéroes que tienen trajes muy llamativos Ghost o Oni que tiene una cara de un Oni con cuernos tipo Akuma y todo un traje así Samurai después hay algunos que tiene que dos pesos el traje acá estoy viendo una que es Nyx que tiene un traje así todo negro y una antipar alguna cosa te caes mucho de risa pero esto evolucionó tanto es que ya si buscan hay creo que dos películas barra documentales sobre estos tipos que se abran con lo que aparecen por ejemplo Green Scorpion que también está hace 15 años Green Scorpion se llama Green Scorpion y no y vuelan a The Sandman de la vieja escuela con la máscara y todo marrón no tiene nada de verde ni de Scorpion no pero él es Green Scorpion por la duda y vos ves que hay tipos que sí pero hay uno que se llama Super Hero y nada más y está al lado de un auto al lado de una Ferrari bueno pero por ejemplo Super Hero es un chabón que este sí más o menos vi la historia de él en unos cuantos videos el chabón era luchador de lucha libre por eso es que es tan grosso por eso está así ancho y tiene tetas claro y se hizo todo el tema de Super Heroes en realidad lo que hace con ese personaje es va a haber gente a los hospitales y eso si bien tiene claro es más simbólico el chabón hace patrullaje por eso lo sé no tiene el entrenamiento que sí tiene a ver si lo encuentro acá Nostromus no Motor Mode si no me equivoco es uno que si lo ves tiene un traje así parece el hijo bastardo entre un un soldado y no sé cabal del Mortal Kombat boludo una cosa muy rara pero el tipo por ejemplo hace son tipos que hicieron que se yo artes marciales o son ex marines hay tipos que saben defenderse dentro de toda esta manga de loquillos y lo que a mi me molesta en general de la gran mayoría fue que se entraban a mover como celebridades los tipos ¿me entendés? entraron a dejar por ejemplo el Dark Guardian boludo vos ves toda la foto está posando como modelo y me hace agarrar tal vena eso boludo y muestra la cara y me hace agarrar tal vena pues como que yo creo que cuando vos tomás la decisión de hacer algo por alguien también tenés que pensar un poco en las consecuencias que eso puede traer si mandas con supuestamente lo que hace este tipo es en el caso de Dark Guardian es ir y hablar con espantar vendedores de drogas de las plazas cerca del barrio de los parques loco un día alguien o sea uno te ve ¿sabe cómo te llamás? y si se pone complicada la cosa te van a matar a la familia totalmente yo creo que por ahí algunos lo hacen muy muy por el hecho de llamar un poco la atención y lo vi en varios eso había uno que acá no lo encuentro creo que lo sacaron porque lo metieron en cana para andar porque el chabón se sacaba y le pegaba a cualquiera ya que era un negro no me acuerdo pero era un negro y muy probablemente sea el negro que digo yo si probablemente es ese ¿tenía bastones? no este peleaba solo era un tipo que hacía pero el traje era negro con manchas doradas o amarillas si manchas doradas si si bueno y después hay otro que es Master Legend que ese chabón si vos lo ves en algún video ese tipo si hace crime fighting como le ponen acá pelear contra el crimen si con las banderas de Estados Unidos pero vos lo escuchas hablar y te das cuenta que al chabón le faltan 40 jugadores me hace acordar mucho no se si viste esta película también de superhéroes reales con Woody Harrelson no la que está Woody Harrelson eh Guardian no no Defender Defender entretenida peli bueno y si estás viendo ahí a Master Legend abajo tenés a Totian Totian que no sé que mierda significa y este también es experto de arte marcial y realmente puede eh desarmar varios tipos y pelear contra varias personas a la vez porque se han visto creo que andan videos de este chabón y fíjate que el chabón la categoría no es ni crime fighting ni nada sino que es Knight Errand o sea caballero errante yo me imagino este tipo de cosas o sea por ejemplo hagamos de cuenta que nunca existió internet y nuestra vida seguía ¿no? y como yo creo que si no hubiese habido internet porque internet nos ayudaba a explotar nuestra creatividad y por supuesto y adquirir más conocimiento y conocer gente para los que no les daba la cara para salir de calle o no les gustaba o les hacía mal para los virgos para los ñoños para lo que sea internet fue como un gran avance para todo digamos pero vos imaginate que no existe internet entonces había falta de comunicación había falta de conocimiento había falta de publicidad había falta de todo y una cantidad muy grande de ñoños que leen muchos cómics y que le gustan mucho los superhéroes porque no los cómics en general sino los superhéroes y ese sentimiento de querer hacer algo bueno y todo eso y cuando ya el fanatismo te supera yo creo que hubiese habido si no hubiese existido internet hubiese habido muchísimos más de estos tipos que se toman entre conillas en serio el asunto y se mandan de una a hacer lo que se les canta te quiere interrumpir que todo te quiere interrumpir ese chihuahua se va a comer un cagadón él también quiere ser un superhéroe no es que quiere ser un superhéroe ahí se canta ya va a poner una fotita con la capa el chihuahua con la capa no y sería como un desborde yo creo que hubiese sido un desborde de invasión superhéroica che que te puedo recular no me dejalo no te quiere dejar hablar dejalo hablar a Saki che shh estás como loco hoy estás como loco bueno seguí ahora no no que me parece que hubiese llegado a muchos a muchos mayores y a lo mejor no creo que hubiese que existieran realmente los superhéroes pero me refiero a muchos vigilantes a una invasión de vigilantes a nivel no mundial pero que se yo en Estados Unidos las cosas son más más normales que haya loquitos sueltos me explico no es sobre el tema de que alguien se levanta con un chumbo en la escuela y mata a seis y se arma todo un quilombo y salen las noticias mundiales no 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 me refiero a algo más que haya más loquitos sueltos que haya más gente disfrazada haciendo viendo que no vendan droga viendo que que no se armen asaltos en la calle que no que pase por otro lado o intentando asustar como para imponer una imagen de autoridad el loco este que estoy viendo en la página ahora que se llama Death's Head Moth da miedo pero no no por el no tanto por el aspecto sino por lo loco que debe estar está en un traje apretado negro con una calavera en el pecho y una careta tipo Slickknot es muy oscuro muy oscuro de los que andan dando vuelta era el que uno o sea el diseño del traje era el que más me gustaba después lo vi medio en persona y me pareció medio no ya sé pero eso no puede ser un héroe eso no te puede inspirar confianza no por supuesto que no y muchos tienen eso así muy inspirado y menos con el togul ahí al aire apretado no si lo tiene che boludo está bien equipado Death's Head Moth fíjate que al lado tenés a Nostrum que tiene todo ese traje negro boludo así re barato parece de Cuestion hecho con dos mandos si si son es una fauna muy interesante de ver hay más páginas no tuve tiempo de encontrarlas todas porque algunas se dieron de baja creo que hay una que si no me equivoco se llama Real Life Super Heroes lo buscan así tendrían que encontrar la página ese también tiene un registro largo son casi los mismos pero se ve más bonita la página y hay videos hay videos de los chabones hablando y demás pero como yo te digo o sea esto es esta es nuestra versión en el mundo real de los superhéroes y como para ya ir cerrando este tema que me gustaría que la gente deje sus opiniones en los comentarios o en nuestra página de facebook o donde nos estén escuchando y es que yo personalmente creo que esto funcionaría si estuviera encarado desde otro lado y vamos a empezar por lo primero que es obviamente que si vos vas a salir a la calle a enfrentarte tipos armados primero necesitas el traje que hizo el chabón en la noticia en la que yo hablé primero que nada necesitas crearte un traje que te dé la facilidad y la rapidez de poder zafar de cualquier situación ya sea defendiendo a alguien en la calle o lo que sea porque o sea a mi me han asaltado y vos no sabés con que te van a salir viste es lo que te decía yo el chabón tiene en el caso de la noticia el loco del traje de batman todo bien pero al chabón le pegan en la cara y ya está o lo agarran del brazo le quiebran el brazo y para que te sirvió todo el traje el traje está bueno porque bueno podés defenderte pero si es pesado ya cagaste si ya te agarran te doblan un brazo te golpean en la cara como cosa de marearte un poco ya está lo que tiene de bueno ese tipo de cosas es que si están bien armadas cosa de que vos te aguantes el peso del traje te puedas mover libremente todo tipo de articulaciones puedas ver como tiene abiertos los ojos como para poder ver visión normal y no te digo antibala pero que estés cerca de que te pegue una bala y no te mate o un puntazo de un cuchillo ya es como que está más cerca obvio otra cosa que hay que tener en cuenta es que existen artes marciales yo hice curso de alguna de esas o tenés sistema de defensa en los cuales vos aprendés a pelear pero bueno nosotros vemos batman tirando patadas que yo en el arkham asylum y vos decís ah si estaría robo no pelear así pero la realidad es que no podés pelear así menos si tenés primero un traje de 11 kilos encima pero vos tenés al margen los batman el arkham asylum no tiene un traje de armadura es como para dar un ejemplo del extremo si nos ponemos ñoño o sea en el 1 vuela así porque no tiene el traje y en el 2 ya tiene el traje pero el mismo traje hace que se pegue esas voladas pero fíjate que en el 1 se agacha y se propulsa con las manos para tirar una patada que vuela 3 metros no tiene sentido no por supuesto por eso te digo muchos venen muchos venen eso dicen estaría bueno pelear así pero la realidad es que no vas a pelear así nunca deberías pelear así porque si vos estás en una situación de calle que están asaltando a alguien por lo general cuando están asaltando a una persona es muy raro que sea un solo tipo por lo general si es uno hay dos más escondidos por ejemplo entonces existen artes marciales en el sistema de defensa como el sistema Casey o tenés el arte marcial que es la que enseña Darío este chico que nos comenta todos los podcasts porque es un campeón de la vida es un campeón que es el Wing Chun son artes marciales o sistemas de defensa que están hechos para que vos tengas el menor gasto de energía posible cuando peleas o sea el Wing Chun está hecho para que vos te muevas lo menos posible de la posición es tipo Aikido pero ofensivo no 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 tanto no sé no sé no porque el Aikido por ejemplo yo tenía entendido que es para usar la energía del enemigo pero defensivamente o sea no quiero pelear tú lo tirás no quiero pelear tú lo tirás no quiero pelear te quedarte ahí el Wing Chun está muy muy concentrado en lo que se llama proyecciones de golpes y o no solamente las proyecciones sino los avances o sea golpea al tipo antes de que él te vaya a pegar por ejemplo y vos estás en una situación de clase no tenés que apuntar a darle una piña a la cara por la piña a la cara a menos que esté re bien puesta que es como a mí me la pegaron una vez que es de costado y vos sin estar atento de dónde viene el golpe si es como un mazazo que vino de la nada te puede no quedar pero si vos estás si estás medio como estás atento que te van a golpear el Wing Chun lo que busca es golpear secciones que lastimen rápido te golpean a la tráquea te golpean en la boca del estómago te golpean sobre las costillas te golpean con la palma de la mano para quebrar el castadique es lo más efectivo que hay rodilla todo efectivo rápido exacto el sistema Casey toma muchísimo de Wing Chun la idea de cosas creo que de Krak Mara que el sistema Casey está muy bueno me sale la palabra malhechores está bueno para cuando te vienen claro cuando te vienen a chorear cuando te vienen a robar a tomar tus posesiones eso es lo que uno piensa hacer y no lo hace porque lo piensa después porque en el momento no pensás oh sí le voy a pegar en la nuez así se atraganta y lo parto en el pie no pensás eso lo primero que pensás es sacártelo encima o correr o pegarle rápido como para despistarlo te da tiempo a reaccionar eso estamos hablando de una situación más o menos real pero si vos salís a hacerte el superhéroe por lo menos yo creo que mínimamente necesitas unos 7 o 8 años de practicar alguno de estos sistemas o varios de estos sistemas porque no hay forma de que si vos planeás poner tu vida en el medio vos tenés que tratar de sobrevivir o sea no vas a salir a que te maten para morir como un mártir no tiene sentido aparte de eso cuánto va a durar menos de un día como el vestido va a durar una publicación de Facebook en la tele mataron a un superhéroe real y se acabó y nunca más mataron a un pelotudo y por último que creo que es lo más importante y es lo que tienen todos los superhéroes que nosotros leemos en los cómics y que creo que prácticamente ninguno de estos tipos reales que estamos viendo acá tiene es que el superhéroe tiene que trascender el mero hecho de la acción que realiza el tipo se tiene que transformar en un símbolo que es algo que a mí me gustaba mucho es un diálogo de la película de la primer Batman de Nolan la segunda no es no de la primera no de la primera que cuando está volviendo Bruce con Alfred ah es otra frase dale dale sí disculpa pensé que te iba a referir a otra que él dice que él como un hombre puede ser doblado puede ser quebrado pero como un símbolo puede ser algo mucho más fuerte él quería dar a entender que al 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 nadie saber quién era Batman todos podían ser Batman y era el mensaje que él quería entregar y hacer más valiente a la gente y eso es claro el símbolo de esperanza exactamente es lo que creo que tiene que reflejar un superhéroe por eso es que un superhéroe no se tiene que mostrar casi nunca no tiene que salir en la tele como salen muchos de estos tipos no tiene que andar carteludeando ni menos mostrando la cara exactamente totalmente por eso digo yo creo que actualmente existe la tecnología existen los medios porque voy a serte sincero obviamente esto no es que estoy diciendo a un montón de gente oh vayan y agua un cuinchum para después salir a perder no no por supuesto yo creo que existen hay que tener una mentalidad muy 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 complicada para decidirse hacer estas cosas que podrían existir y yo diría que si yo creo que pero tenés que tener una vida totalmente realizada para hacer esto porque vos si te dedicás a esto y si tenés que tener la vida arreglada es imposible no podés trabajar y salir por la noche a patear culos no o tener horarios y esas cosas no no es imposible pero que se puede llegar a puede llegar a existir a un punto casi real lo que tener no sé si super eres pues el super en super hero implica que tenés o un super poder o tenés los aparatos de batman que no existen como el grapple hook que lo tira y sale volando básicamente claro el tema es que si hubiese si hubiese que puede haber y no sabemos pero ponele que tendría que ser millonario para tener la vida arreglada o muy de un pasar económico muy bueno del tipo que tenés acciones y trabajan por vos y vos cobras y te dedicás a firmar papeles como la gente que tiene alquileres los alquileres son la aposta claro ponele las plantas de soja los campos lo que sea ponele que vivís así si podés dedicarte y si si estás lo suficientemente convencido que te puedas andar podés tener tus años de entrenamiento podés salir a patiar culos total después volvés a tu casa firmás los papeles dormís y seguís claro pero es casi real podría llegar a existir creo que sí creo que lo que existe ahora no es vamos a ser sinceros de la fantasía la realidad hay un largo trecho pero hay ya un camino recorrido que te dice por ahí en algún momento empezamos a leer títulos raros en en diarios de de Córdoba de Neuquén re loco los tipos se ponían un traje y salían a pelear tototuken boy haciendo haciendo de Córdoba un país mejor un país ¿por qué un país? el tipo que haría su sueño era que Córdoba fuera un país y que en el logo del país en vez de haber unos colores azul y blanco fuera todo negro como el ferne obvio obvio así que bueno eso fue todo por mi sección del día que justamente no la mencioné pero se llama de la fantasía la realidad donde vamos a tratar temas que nacen en los cómics en los libros o en cualquier medio ficticio y el día de hoy se están transformando de a poquito en una realidad porque hay muchísima tela para cortar de eso ¿qué te parece si nos vamos a un tema? excelente 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 si 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 vamos a un tema super duper trooper como digo siempre y pasamos al otro tema maravilloso que nos trae toc toc duken que nos trae que nos trae ¡Gracias! 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 Bueno, y calculo que por este tema que acaban de escuchar se habrán dado cuenta de qué vamos a hablar. Igual, calculo que por la imagen del programa, que siempre se alusió a lo que vamos a hablar, se darán cuenta. Y los que no, capaz que no están escuchando desde el teléfono y no vieron ninguna imagen, no tienen ninguna puta idea, no les voy a decir. Se van a ir enterando a medida que vaya hablando. El tema que voy a tratar hoy tiene que ver con cosas locas que todo el mundo vivió si era joven. Nosotros somos medio viejos, criticones, pero nos gustan muchas cosas lindas. En 1982, la empresa de juguetes Mattel, que ya le iba muy bien con las Barbies que sacaban, quería subirse a la movida del éxito que estaba teniendo Conan con Arnold Schwarzenegger. Que anoche pensaba que Schwarzenegger es un apellido que se quiso poner a Arnold para que Schwar sea más negro. Si lo pensás es Schwarzenegger, entonces es como que quiere... ¿Lo todo qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuánto estuviste pensando en el chiste ese? ¡Malísimo, boludo! ¿Vos querés que la gente le ponga de suscribir, de suscribir? Cuando leí eso dije... Obviamente, Arnold estaba pensando en Schwarzenegger. Porque es fanático de polka. Por supuesto. Volviendo a la super seriedad con la que tenemos... Solemos tratar estos temas. Mattel quería subirse a la movida del éxito que estaba teniendo Conan con la peli de Schwarzenegger en el cine. Pero un tipo del departamento de marketing de la empresa cayó con una carpeta de archivos y más de 10 razones por las cuales no convenía hacer muñecos de este personaje. Entre esos archivos había imágenes de Conan bañado en sangre, rodeado de mujeres desnudas, muerte y destrucción. Vos viste cómo era Conan. ¿Cómo es Conan? Sí, sí. Esperá, ¿10 razones? Sí, no las voy a leer las razones porque tampoco las redacté ni las preparé, pero me acuerdo que eran todas re normales. Es un violador, viola a mujeres. Decí que no son 7, pues si no serían las 7 razones más perturbadoras por las que Conan... A él si culiao tampoco hay que nombrarlo porque es yeta. Bueno, en esos archivos había imágenes de gente bañando sangre, Conan teniendo relaciones sexuales con mujeres, en grupo... La pasaba muy mal, Conan, la pasaba muy mal. Y a pesar de que ya había hecho, que Mattel ya había hecho varios prototipos de las figuras, incluido un Conan con la cara de Arnold, decidieron retocar la figura principal y hacerle un corte de pelo por aquí, una limpieza de cicatrices por allá, una teñita de pelo y pumba, nace He-Man. He-Man Yo tengo el poder. algo que me quedaba de risa es que Battlecant dice yo también tengo el poder me salía Battlecant todo así no me acordaba de eso vos sabés que yo me acuerdo generalmente me acuerdo de todas las cosas que me gustan de chico pero cuando estaba viendo ayer porque me puse a dar capítulos por si me olvidaba de algo para refrescarme antes de hablar y me entré a cagar tanto de risa tanto, tanto como va a decir el negro le va a trepar y dice yo tengo el poder y el otro yo también tengo el poder que te pasa recatate que yo también tengo el poder volviendo no voy a hablar de los muñecos ni de la serie ya mismo sino que voy a pasar derecho a los mini cómics porque el orden de todos los orígenes y historias varía tanto entre toda la cantidad de cosas que hay que me hizo un orden distinto al que suele haber los mini cómics o sea la línea de juguetes pasa a llamarse Master of the Universe y cada figura llegaba a la juguetería con un mini cómics donde presentan a los personajes y muestran el mundo donde ocurren las historias Mattel le había encargado DC Comics las primeras 11 historietas y si bien los billones eran bastante buenos para la época tenían errores de continuidad y eran algo complicado para los niños en el primer cómic en el primer cómic vemos a He-Man vestido solo con un tapa rabo y con un palo con una piedra puntiaguda en la punta viene lo Conan o sea yo lo leí ese cómic porque cuando tuve internet me leí la vida de las cosas que nunca tuve y se lo veía caminando sobre los restos de Eternia destruida por la guerra He-Man escucha los gritos de una mujer que estaba a punto de ser atacada por una bestia esta mujer era Sorceress que tenía piel verde y vestida con un traje con forma de serpiente He-Man derrota a la bestia pero con sus propias manos y Sorceress como agradecimiento le da un escudo hacha botas un chaleco junto a la espada de poder y una nave para que se movilice es como que y decía y decía al lado donde ponían la nave un carterito que decía se vende por separado claro mal pero boludo Sorceress tenía todo me dijo ah me salvaste toma toda mi vida ya tenía todo preparado y de Yappa le pide que se encargue de defender el castillo de Grayskull el mismo título vemos que Esqueletor un ser proveniente de otra dimensión busca la otra mitad siempre son de otra dimensión los peores son los de la otra dimensión te digo yo que conozco a cuatro jingos de otra dimensión son los hincha pelotas pero cantan muy bien ah si eso es indiscutible pero es medio discutible el pibe este shadow que habla en un inglés bastante extraño una más el inglés de shadow Esqueletor estaba buscando la otra mitad de la espada espera como la otra mitad de la espada claro porque Sorceress cuando He-Man rescata a Sorceress estas Sorceress recordemos que tiene piel verde y un traje de serpiente estaba más buena que la Sorceress original entonces era bien bien turrita era genial cuando la rescata le da escudo hacha botas un chaleco hasta acá es todo lo que tiene el muñeco te acordás que venía con todo eso y la espada del poder aparte de la nave para que se movilice le da una espada que se vende por separado tal cual por eso decía en el mismo título aparece Esqueletor que dicen que viene de otra dimensión y está buscando la otra mitad de su espada porque Esqueletor ya tiene una espada y la otra mitad es la que ya tiene He-Man porque si junta las dos espadas consigue el poder para traer a su gente a Eternia o sea a su gente de la otra dimensión era tipo un Shao Kahn el Esqueletor una cosa así los muñecos de He-Man y Esqueletor tenían las espadas con encastre no sé si te acuerdas de eso yo cuando lo tenía no entendía por qué por ejemplo la espada de He-Man tiene como un un pupito para afuera la parte de abajo y es como está como cortada a la mitad al ras digamos cuando me compraron Esqueletor no, no vos sabés que no lo acordaba claro cuando me compraron Esqueletor viene con la misma espada y trae un huequito entonces si vos juntás las dos espadas formás la espada del poder era eso para cuando éramos pendejo era alevoso yo me hacía todas las bases con con cajas de cartón de zapatillos todo le hacía ascensor no había plata para el castillo de He-Man juntás las dos espadas y la chorreba de Esqueletor y todos los buenos tenían que ir a rescatar la espada del castillo mirar lo positivo las cosas en el caso mío las cosas que no te compraron puteas que no te las compraron de chico pero yo a veces agradezco porque probablemente lo hubiera hecho mierda tendría el doble de calentura en este momento también si esto conlleva otra que contaré después si me acuerdo cuando Mattel se dio cuenta de que podía hacer ella misma los cómics y ahorrarse muchos miles de dólares comenzaron a hacer los cómics contratando gente de modo independiente o sea de esta forma llegaron a los 49 mini cómics digo mini cómics porque los cómics tenían un tamaño más chiquito que una a dos no digo una a a dos a tres y eran como el muñeco casi porque el muñeco en el blister te venía el muñeco y atrás del muñeco estaba el mini cómic exactamente para no ser tan técnico tenían aproximadamente unos 13 centímetros de alto eran chiquitos entonces Mattel Averra empieza a contratar gente de modo independiente y para eso a partir de empresas se empieza a hacer cargo las historietas se vuelven más comerciales con mucha más relación a la serie y presentando los muñecos que venían con dicho cómic algunos de esos talentos que fueron contratados para estos mini cómics incluyen a Max perdón a Mark Taguiseira conocido más adelante por Wolverine Ghost Rider y Moon Knight Alfredo Alcala conocido por la cosa del pantano Star Wars y Conan porque ahí entraron a agarrar toda la gente que laburó para Conan porque volumen no son y el mismísimo Bruce Timm de quien ya hablamos pero por las dudas fue quien redefinió la serie animada de Superman Batman La Liga de la Justicia un genio de la vida y hay que hacerle todos los homenajes que se pueden a Bruce Timm un capo los muñecos consiguieron un éxito indescriptible eran bastante novedosos en diseños y no sé si te acordás tenían un clásico movimiento de cintura que vos lo hacías para atrás y tiraban un golpe moviendo la cintura dependiendo los modelos originales sí después empezaron a aparecer los bootlegs que bueno ya eran otra cosa pero si hablamos de bootlegs otro programa papi nos vamos a China sí mal a medida que fueran saliendo más personajes algunos traían mecanismos distintos por ejemplo Mechanic si le movías la cintura estiraba la cabeza Stinkor apestaba o sea tenía olor era yo sé que suena estúpido pero es como un sorrino es como un sorrino el personaje entonces tiene olor vos sabés lo que era abrir el muñeco y que tenga olor de mierda era increíble eso Chubad que era el de dos cabezas y Fisto que era el que tenía el guante o sea Fisto viene de fist de puño tenía el el puño dorado ambos tiraban puñetazos Cobra Khan disparaba agua por la boca era increíble ese muñeco lo cargabas o sea le sacabas la cabeza tenía como un gotero cargabas el agua la volvías a poner y le apretabas la cabeza y escupía escupía agua tipo un spray ah está re bueno eso ese era una locura cuando lo hemos pedido y bueno todos los muñecos que son así o sea que tienen multifunción es más era re común que prácticamente todos los muñecos de figuras de acción de los 90 tuvieran alguna huevada mecánica no solamente no sé si la arrancó Master of the Universe pero yo me acuerdo tener figuras de la Liga de la Justicia y me acuerdo que tenía un Batman que si le apretabas los pies o sea se los unías movía los brazos así como si estuviera bailando el Batituís obviamente en teoría estaba tirando pillos pero para mí estaba bailando el Batituís después había infinidad de personajes con cosas nuevas a medida que iban saliendo no todos tenían alguna particularidad pero muchos sí y es inolvidable que los play sets los play sets eran increíbles desde Eternia que era gigantesca porque Eternia es no sé cómo medírtelo en proporciones reales pero ponele que era un metro de largo tenías como un no un castillo pero era como una base al medio con torres a los costados y compartimientos y ascensores era muy grande y incomparable para la época sobre todo acá en Argentina pasando por el clásico Castillo de Grayskull que era alucinante cuando éramos pibes lo tenía uno en el barrio iban los 200 pibes con sus 2 o 3 muñecos si te ibas con tus viejos y decías sacame una foto con el Castillo de Grayskull hasta el cual hasta llegar a la Montaña Serpiente la Montaña Serpiente que no era tan grande como Eternia traía un micrófono que te modulaba la voz entonces hablabas no como Skeletor pero con con una voz similar así toda diabólica y allá llegan los boludeces como ah heban vas a morir y todas pelotudas así pero cuando eras pibes cuando eras pibes bueno y vehículos criaturas naves accesorios había de todo ese chihuahua me voy a cagar que tú basta que están hablando de He-Man basta eh y viene para acá mira te quedas callado y se sube arriba a mí llegas a ladrar mientras estamos grabando posta voy para allá y lo cago piñas como venían a full con las publicidades como venían a full con las publicidades cortas de cada muñeco que salía contrataron a una realizadora de series como la del zorro Superman Star Trek y Tarzan para que hiciese una serie animada que reemplace a estas publicidades y funcionara para vender los muñecos inventando el concepto que hoy es muy popular que viene a ser promocionar una línea de juguetes a través de la serie y la influencia de la televisión por supuesto y acá viene lo más importante que es algo de lo que generalmente no se habla cuando hablan de He-Man que para mí es un voladero de cabeza increíble Mattel decía contratar Mattel decía contarle historias de cero y contrata Michael Halperin para que cree todo el universo y no haya errores de continuidad como pasaba en los minicómics y porque los pendejos ya le estaban mandando cartas que no entendían lo que pasó en los minicómics porque venían de una cosa y saltaban a otra y había varios orígenes distintos y era un quilombo los minicómics eran exclusivamente de los muñecos los minicómics sí porque hasta ese entonces no había otro cómic o sea que a los pibes le compraban bocha de muñecos brud lo que pasa es que también se prestaban los cómics entre ellos vos pensás que vos tenés dos o tres muñecos tenés dos o tres minicómics ah que yo era el pendejo forro que no le prestaba nada a nadie vieja no ya sé pero no es cuestión de prestarse ah ya me tenés de forro ya vas a ver imagínate que vos no le prestabas pero ibas a la casa y se lo leías claro y se lo leías ponele yo tampoco lo prestaba ni en pedo se los prestaba y se los dejaba boludo se los prestaba cuando estás ahí presente está todo bien pero no se lo vas a dejar tocando un cachito eso que lo toco rápido porque te voy a ser sincero yo todo esto de un montón de estas cosas de He-Man las aprendí después tengo que echar la culpa a Láser que hizo un especial de He-Man de muchas páginas hablando de los minicómics pero yo te juro que era tan chico cuando tenías los muñecos de He-Man que no me acuerdo de los minicómics no me los acuerdo no me acuerdo ni que existieran no me acuerdo de tenerlos en mi mano y yo tenía muñecos originales de He-Man tenía ¿te acordás de esa nave que era horrible que era una nave verde con cara de pterodáctilo naranja bueno yo tenía esa nave tenía el esqueleto dorado de la película la edición de la película lo tenía no y era tan chico que lo único que me acuerdo era tener He-Man y la nave lo del esqueleto dorado no me acuerdo me dice mi mamá no si yo te lo compré y te juro que no me lo acuerdo y luego me pensé yo tenía esos muñecos que ahora valen un huevo y que los hice mierda bueno a mi me queda un minicómic que fue el que me vino con el príncipe Adam me queda el príncipe Adam y va a Telcat y de esa época no me queda más nada y tengo en esa época porque era muy caprichoso muy rompehuegos y muy 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 rompehuegos cuando era chico arté a todo el planeta para que me comprara juntaba plata etcétera como ya hemos hablado en otras oportunidades con otras cosas solamente que esto fue como el inicio porque era muy chico Saki Chanes de inicio de Origins de Origins de Saki Chanes y salía Saki así ¡Dame ese muñeco! yo recuerdo que tenía como ponele 40 muñecos pero estoy seguro que deben haber sido como mucho 18 ponele pero mi recuerdo es que eran como 40 y tenía una bolsa una bolsa llena de muñecos y un día ya era bastante grandote huevón pero yo seguía jugando porque yo era como yo siempre fui a otro planeta al lado de la gente normalmente yo tenía como 12, 13 y seguía con los muñecos o sea me chupé un huevo todo me gustó una piba en el colegio y dejé de jugar los muñecos una semanita una semana nomás porque a la semana me di cuenta de que iba a ser mucho problema hacer que la piba guste de mí etcétera dije no esto es un quilabambo el mundo de las mujeres no es para mí vuelvo a los muñecos vuelvo abro la puertita del ropero donde están los muñecos y no estaba la bolsita con los muñecos entonces empecé a buscar la bolsita con los muñecos y no la encontraba la bolsita entonces me dirigí a mi madre y le dije mamá ¿no viste los muñequitos de He-Man que no los encuentro? y mi madre me dijo ah disculpa los tiré ¿cómo los tiraste? ah en realidad pasó alguien que pedía ropa y se los di para que el hijo juegue porque no tenía con qué jugar bueno acá ese fue el momento en el que quedaste huérfano la puertita fue tan grande pero tan 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 grande que nunca más me tiró nada sin preguntarme nunca ni un boleto de colectivo ni un papel en el piso nada nunca más porque la putié muchísimo me cagaron a pedo después de que la putié me pusieron en penitencia me acuerdo de todo eso porque fue muy grande muy muy grande fue una putera zarpadísima la mayor discusión que tuviste de niño fue porque te tiraron los muñecos de He-Man es que boludo encima ¿sabes qué hizo? o sea los dio a los muñecos a alguien que pasaba pidiendo ropa pero me dejó a Battle Cat porque me la había regalado mi abuelo que era el padre de mi madre y sabía que no solamente le había costado un ojo de la cara al Battle Cat sino que yo le iba a decir a mi abuelo también tiro el tuyo yo a mi abuelo le iba a matar porque era así tal cual y el príncipe Adam también no me acuerdo si me lo había regalado mi abuela y quedaron esos dos así porque ella se acordaba de que si no si no no me quedaba nada encima re peorro porque tengo el príncipe Adam que es una poronga al lado de He-Man porque era re bala y es el mismo molde del cuerpo boludo si pero no es He-Man boludo estaba vestido de color violeta y blanco y no tenía y en la chaqueta rosa déjame ¿por qué no estás haciendo el video viral del príncipe Adam con ese muñeco? no sabes aprovechar las cosas que tenés aquí no sabes bueno y Battle Cat ni siquiera tiene el cobertor de la cara por lo que es cringer y es re triste pobre esa fue una de las anécdotas luego contaré la otra porque si no voy a acaparar todo con mis anécdotas pelotudas bueno nos habíamos quedado aunque Mattel decide contratar a Michael Halperin para que cree todo el universo sin errores de continuidad este tipo creó la biblia de Master of the Universe generalmente es la que se lee todos los fines de semana en la iglesia del salmo 23 12 el mango de la espada no debe usarse para ciertas cosas es considerado pecado usar vestidos rosados no te vuelve no claro que no todo lo que se puede leer en esta biblia exceptuando los vehículos y las armas es creación de Halperin entonces esta biblia supuestamente la creaban para que haya una buena cantidad de páginas largas con toda la historia del universo de los amos del universo para hacer la serie o sea es como un punto de referencia a la hora para que Filmation haga una serie con una base sólida digamos claro que no hagan cosas que no se entienden este fue el gran descubrimiento uno de los 200 millones de descubrimiento que tuve yo cuando puse internet en mi casa porque no es lo mismo cuando tenías internet en el ciber que cuando la tenés en tu casa fue conseguir esta biblia leerla en ese entonces allá por el 2006 creo que en el 2006 recién tuve internet ¿cuántas páginas más o menos tiene el libro? no son unas no creo que no pasan las 30 creo ah es bastante o sea es muy así como tal tal cosa así bastante puntual entre todo no es sí y no en hechos sí en descripciones no eso te está por decir o sea está redactado de un modo tan o más descriptivo que el señor de los anillos es toda la mitología de masters del universe o sea empieza describiendo eternia como un planeta de otra galaxia hablando de los polos los lugares los bosques las montañas los océanos las nubes todo tipo de entorno y así describe todo el planeta con nombres colores texturas olores todo es muy zarpado voy a tratar de resumir lo más importante porque de esto no se ve nunca y me encantaría tener el honor sí es larguísimo pero me hice un resumen porque a mí me apasiona y me gustaría que la gente lo escuche y entienda ponerle pasión pero me voy a tomar un matecito porque se me está secando la garganta entretene a los pibes mientras tomo bueno resulta que iba caminando un ciego un nazi y un judío el ciego le tocó el culo el jabón y el nazi lo mandó a hacer pan y nos van a meter en cano por hacer me voy a hacer otro mate bueno ahora sí vamos desde el principio no voy a hacer todas las descripciones porque son el pedo al menos para que las escuchen no hay necesidad el que le interese puede buscar la biblia en internet porque vale cada página Eternia era un planeta donde se vivía en armonía no había ningún tipo de maldad y prevalecía la bondad la paz y toda esa huevada era un ambiente tranquilo sí 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 era todo muy pasivo muy tranquilo estaba poblada por una raza llamada los eons estos habían logrado un gran avance tecnológico los eons ay te entendí los hueons digo que son todos chiles me pego un tiro culiao al centro eran chilenos está todo bien con el chilenos pero me lo imagino todo hablando mal y no 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 igual yo sé que hay chilenos que hablan bien y que si nos están escuchando está todo bien muchachos pero como que salta muy a la luz que hablan mal igual mejor que nosotros deben hablar varios por supuesto bueno estaba poblada por una raza llamada los eons estos habían logrado un gran avance tecnológico y adquirido una gran cantidad de conocimientos y secretos ocultos del universo el universo todo estaba centrado en el gran consejo de los ancianos en el salón de la sabiduría vos imagínatelo todo como quieras porque esto no está en ningún lado o sea no hay imagen fija de esto o sea el tipo escribía pero no no tiraba ni un diseño nada era como descripción así porque es escritor el tipo el tipo o sea lo contrataron porque él ya había hecho entre comillas biblias para otros dibujos animados o sea él se encargaba de hacer universos suena re para no sí pero es más o menos así o sea el tipo se encargaba de hacer todo un universo creaba todo y era el trabajo de él después si usaban eso o no es otra historia el tipo creaba todo a lo que voy es que no había una imagen de los ancianos de referencia es como Tolkien al principio no había una película había ilustraciones hechas por fans de Frodo y Gollum etcétera claro siempre fue todo todo el tema del señor anillo fue como muy muy por arriba por eso es que vos ves los cómics por ejemplo o la película está animada tan tan conocida y es medio como que Gandalf era un hechicero gris y vos lo ves y el de la película es uno el del cómic es otro lo mismo con los enanos y demás yo me acuerdo cuando estaba viendo el cómic de como se llama el Hobbit los enanos ni nada que ver con lo que después vimos en la película por ejemplo claro todo esto estaba centrado en el gran consejo de ancianos y en el salón de la sabiduría tiene todos nombres así medios ñoños y viejos pero está bueno a pesar de que no había sentimientos de rencor ni envidia o cosas similares el consejo de ancianos estaba al tanto de la existencia del mal porque era todo el planeta así todo paz amor tranquilidad pero los ancianos tenían conocimiento de todo sabían todo porque habían investigado por años y porque tenían conocimiento de cosas de secretos del universo eran muy grosos y prepararon un gran armamento en secreto en caso de que no quedara más opción que luchar si pasaba algo el mal residía en un planeta llamado infinita infinita estaba en el mismo sistema solar que eterna habitado por individuos malvados cuyos corazones eran gobernados por la guerra y la oscuridad fanáticos del enfrentamiento y la destrucción sus corazones eran de carbón sus ojos eran odio puro llegaron con la destrucción si es terrible ese tipo de escritura genial me encanta yo me recebo porque cuando vos tenés una idea mental más o menos de lo que te vas imaginando o sea te vas imaginando las cosas si bien suena re retroñoño así medio boludo es muy bueno la palabra es así suena boludo pero está bueno las armas de estos pibes estaban desarrolladas para la destrucción masiva al contrario de eternia donde la brujería y la ciencia estaba a favor de la población en cierta ocasión las dos fuerzas más grandes de infinita se enfrentaron en las dunas del infierno y esta guerra duró años y ambos bandos guiados por las fuerzas oscuras llegaron a la batalla final el perdedor sería desterrado el planeta por lo que ninguno de los frentes quería perder por eso usaron todo el arsenal en la batalla definitiva a causa de esto se produjo una gran explosión cataclísmica que cubrió el planeta de nubes con gas venenoso y sus habitantes se transformaron en mutantes corroídos aún más por la oscuridad de ahí viene que veas a Esqueletro con el cuerpo celeste a Merman que sea un anfibio humanoide a Bisman que sea un hombre bestia obviamente y que todos tengan así un aspecto medio mutante claro eso quiere decir para tener muchos más juguetes diversos también obviamente es una muy buena forma de explicar por qué son tan raros igual el Michael Halperin que escribió todo esto lo único que tuvo para para mandarse escribir todo esto era He-Man Skeletor Beastman Marathans y cuatro o cinco minicómics porque más o menos por ese entonces le empezaron a llegar muchas cartas a Mattel pidiéndole que no solamente cartas de los pendejos porque es un decir que los pendejos mandaban cartas los que mandaban cartas eran los padres pidiéndole explicaciones de que no entendían un carajo los cómics y que los pendejos querían saber más porque solamente no había salido la serie y solamente había publicidades en la tele que se pueden ver en YouTube donde dice el nuevo muñeco de He-Man él es He-Man y se escuchaba He-Man y salió un nenito jugando con He-Man es que compralo exclusivo Mattel se acababa toda la publicidad 10 segundos y así aparecía Skeletor el nuevo enemigo de He-Man y salían peleándose así y en las publicidades esas no se pegan no o sea aparece He-Man aparece Skeletor los nenitos con las manos jugando se insultan no se insultan mejor dicho eres malvado eres malvado yo soy bueno lucharé por el bien que se yo hacen el movimiento de cadera para mostrar el muñeco que se yo dice la fuerza del bien la fuerza del mal compraba He-Man exclusivo Mattel eso es todo ni siquiera se pegan en cámara porque eran muy agresivos si se pegaban con todas esas pocas cosas el tipo creó todo este universo nos habíamos quedado bueno con la nube de gas venenoso que los transformó y todo eso esta explosión también abrió un portal espacial que transportó a los líderes de infinita a Eternia cuando llegaron y vieron que reinaba la paz y armonía él los invadió un sentimiento de ira que los volvió locos al punto de jurar que no descansarían hasta que destruyeran y conquistaran el nuevo sitio el consejo de ancianos batalló con estos seres de infinita y lograron hacerlos retroceder hasta cerrar el portal porque los ancianos eran unos campeones y ya tenían todo preparado que arrebacaban estos espacios tú lo vas a editar un día apareció que se había cortado no estaba fumando un día apareció una hermosa mujer frente a los ancianos del consejo vestida con adornos en forma de serpientes y un báculo advirtiéndoles de que el mal volvería hechiceras les prometió que si el mal regresaba habría un héroe que defendería el planeta con un corazón bondadoso y bla 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 lo de siempre todas las palabras lindas para el luchador pero que necesitaría la sabiduría del consejo de ancianos una vez que este se probara defendiendo la paz sobre las fuerzas oscuras obviamente los ancianos entendieron y combinaron sus poderes en un orbe mágico para los que estén en bolas y no sepan lo que es un orbe como yo no sabía cuando leí esto por primera vez es una pelota de luz o sea vieron esos boludos que adivinan la mente y pelotudezas así que son refayutos bueno que tienen una bola de cristal no hay cosa parecida pero sin la base una pelota de vidrio que brilla que brilla a eso se le llama orbe también es otras cosas pero acá imagínense la pelota combinaron sus poderes y conocimientos y todo lo que tenían en un orbe mágico que se llenó con todo eso este orbe fue cerrado y escondido en las profundidades del salón de la sabiduría para que ninguno y ningún mal pudiera alcanzarlo pero el anhelo de poder y destrucción de los seres de infinita continuó y la batalla final y en la batalla final Zodak reunió a los ancianos en el salón de la sabiduría para juntos conseguir el poder mental para los que no sepan Zodak era un guardián estelar una especie de metrón del universo Marvel bueno pero acá que se encargaba de proteger todo lo que era Eternia una especie de guardián estelar bueno Zodak se juntó con los pibes estos no eran viejos bueno es una forma de decir capaz que si Zodak era muy viejo para ver los viejos eran pibes existe esa posibilidad ¿vos te acordás de Zodak como era? no no me acuerdo la verdad que no bueno Zodak era el que tenía un casquito y se le veía la bosca nada más tenía un chaleco y andaba medio en bolas como la mayoría de estos personajes el hecho de que estuvieran en bolas era porque era más fácil hacer los moldes de de los en realidad pintaban pintaban arriba sí claro pero todos tenían más o menos los moldes para decir bueno Zodak reunió a los ancianos en el salón de la sabidoria para que juntos pudieran conseguir el poder mental que superó los límites de sus propias conciencias creando un poderoso escudo de fuerza este hecho fue de tan gran magnitud o sea el poder fue tan grande que las paredes comenzaron a grietarse y el congreso de ancianos se fumó en energía así desapareció y quedó la energía volando tan repasado de ver que vieja y solo quedó Zodak conservando su forma de humano como guardián de Eterne y la orbe mágica en el lugar de los ancianos apareció una masa de luz la cual se elevó hasta traspasar el planeta sellando el portal espacial por lo que habían entrado los pibes de infinita una hora de luz rodeó el palacio combinando su estructura al punto tal que dejó de existir y el lugar en su lugar se elevó una ¿qué viene a ser? una fortaleza oscura y verde que pasó a llamarse el castillo de Grayskull todo esto es previo o sea es re la base de todo es el inicio de la historia básicamente y todo esto no se ve en ningún lado de acá nomás por eso está bueno hablar de esto esto lo crearon los ancianos con el último suspiro para esconder el orbe mágico y que los seres maléficos no pudieran acceder a este o sea estaba todo en el castillo en la profundidad del castillo el aspecto oscuro del castillo y viejo era para despistar y para bajarle la voluntad a cualquier ser que tratara de entrar porque el castillo tenía una puerta que era se tenía que bajar para llegar o sea estaba rodeado como por un precipicio y era altísimo y tenía pinches o sea no era fácil entrar al castillo en ese entonces no volaba la gente y venía volando ah me meto por la chimenea no 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 era jodido a partir de ese entonces el castillo de Grayskull queda habitado por la hechicera poseedora de los secretos y sabidurías de los viejos sabios de Eternia la hechicera que ya mencioné era la mujer esta que le vino a advertir del mal a los ancianos etc la que estaba vestida no todavía no es ¿no? todavía no pero estaba vestida también con los trajes de serpiente son adornos de serpiente en realidad pero bueno llama mucho la atención pasaron varias décadas eran tan pacíficos tan pacíficos pero mataban serpientes y se las ponían no 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 que no son serpientes muertas lo que tiene puesto ¿están vivas? no pero todo son adornos son es un traje de adornado son vivos tiene forma de serpiente o sea son adornos con forma de serpiente pasaron varias décadas y el castillo pasó a ser una leyenda para los habitantes del planeta pero los ejércitos oscuros no podían olvidar los poderes que habían conocido entonces sodak que era consciente de todo esto y que no iba a poder proteger la orbe por siempre pidió ayuda a los eternianos y así forjaron dos grandes espadas la espada del poder y la espada de la protección ambas para ser utilizadas por los eternianos fieles y defensores de la paz pasaron muchos años más hasta que un ejército de malvados resurgieron y con mayores ansias que antes de conquistar todo y todo el circo de siempre en este caso era un grupo de reptiles humanoides pertenecientes a la horda del terror se hacían llamar los snake men ¿te acordás de los snake men? sí me acuerdo eran unos tipos como hombres serpientes o sea como lo dice el nombre eran serpientes humanoides los comandaba King Hicks que era como un mago dictador que ambicionaba las fuerzas del poder del orbe mágico y se mandaron de una a atacar la fortaleza el espíritu de los ancianos había escogido a un joven mago defensor llamado Hi-Ro no He-Man Hi-Ro porque son re originales con los nombres y también a una guardia llamada Kodak Ungor ambos lucharon juntos ¿Kodak Color? no no Kodak Ungor ambos lucharon juntos a los enternianos contra el ejército de los snake men que los doblegaban en número cuando estaban a punto de destruir la fortaleza y apoderarse del orbe mágico Hi-Ro se interpuso en el camino y utilizó todo el poder de su magia pronunciando con mucho sufrimiento las palabras YO TENGO EL PODER logró repeler el ataque mandando las tropas de King Hicks a un vacío eterno dentro del castillo transportándolos a otra dimensión que vendría a ser como la zona fantasma de Superman pero mucho más jodida el esfuerzo fue tan grande que consumió toda la fuerza y vida del héroe cuando muere Hiro el castillo queda en penumbra pero aún protegido y defendido por Kodak Ungor y la ayuda de Sodak ambos no te he hecho mierda dejá de fumar que te me vas a morir Años después una joven en un campamento de esclavos había oído hablar de los mitos de la fortaleza secreta como estaba como estaba siendo esclava escapó malherida y dedicó sus últimas fuerzas a encontrar este castillo e intentar entrar que era re jodido entrar y unos pocos lo más lo podían conseguir aparte llegabas al castillo así con la cara de que básicamente es una calavera como diciendo si acá entrás fuiste no te dan muchas ganas si era re difícil entrar ya de cuando veíamos los dibujos de chicos ya parecía imposible entrar si aparte yo tengo que ser en serio siempre me pareció re contradictorio porque la imagen del castillo de Grayskull no da la imagen de algo heroico todo lo contrario pero eso lo expliqué hace un ratito o sea estaba hecho para desanimar a cualquiera y porque ocultaban algo obvio pero eso si no leías la biblia claro nunca te enteras no entendías un pingo que obviamente cuando aparecía eso en los minicomics estaba hecho así porque estaba copado el dibujo nada más totalmente y tiene otra especie de origen que si me haces acordar porque esto es larguísimo si me haces acordar más tirando al final de todo el tema te lo cuento porque si lo cuento ahora me adelanto 250 millones de años sí ah la pelota años después una joven ya lo contamos lo de bueno la piba esta malherida que se escapó del campamento de esclavos consigue ubicar el castillo que ya era muy difícil ubicarlo porque estaba como pasando el bosque de Evergreen entre las penumbras en el medio de la nada y consigue entrar apenas entra se desmaya y ahí la guardiana que era Kodak Ungor ya estaba ansiada porque habían pasado no porque había pasado mucho año nadie le dio una alegría claro viste alguien necesita un poquito de amor de vencuando todos los hay en la cabeza esa de calavera fea sin cablevisión codificado teniendo que tocarse con catálogo de lencería dale no había nada de eso chico ahí Kodak Ungor ya anciana la alimentó y la cuidó hasta que se recuperó la piba esta se llamaba Tilana y había conseguido entrar al castillo que era muy difícil y solo por unos pocos elegidos entonces Kodak Ungor le explicó cuál era su función y toda la historia anterior y le dijo que el castillo la había elegido como una nueva protectora de la fortaleza y porque también veía venir que estaba re vieja y necesitaba otra claro le estaba en un recambio entonces Tilana estuvo de acuerdo con ser la nueva hechicera y defensora de los secretos mágicos convirtiéndose así en sorceress ahí te ubicás esta si es sorceress esta si es la sorceress que antes también tenía adornos de serpiente bueno eso es lo que preparé o sea ese es todo el resumen que hice yo de la biblia porque es mucho más largo es está detalladísimo sobre todo todo lo que es detalle sobre cada parte de Eternia te describe los lagos te describe los bosques te describe las montañas las otras montañas que están en otro hemisferio es muy zarpado el que tenga la oportunidad de leer la biblia y si le apasiona el tema que la lea porque si tiene algo de ubicación con lo que son los personajes de Eternia y como va a seguir es apasionante y además no es larga como está diciendo son algo de 30 páginas si no es larga no es una biblia propiamente dicha en el sentido de largo claro no es pesada yo también tenía esa imagen de que de que iba a ser re larga cuando la conseguí fue como es esto voy a buscar otra porque no está completa no y era esa porque todas las mujeres eran vos creías que era un resumen claro bueno luego de que Michael Halperin prepara toda esta biblia gigantesca Filmations hizo cargo de la serie animada algo que fue pensado como una serie promocional de 20 capítulos terminó alcanzando una suma de 130 y si bien tenían una base si bien tenían la base esta biblia o sea tenían de base esta biblia les pareció demasiado oscura para una serie infantil y la usaron solo de base o sea cambiaron un montón de cosas y adaptaron muchos puntos de otra forma para los pibes para que los pibes entiendan todo y mantenieron una leve continuidad a pesar de que los capítulos no tenían mucha continuidad entre sí pero no se cagaban en orígenes entonces la serie empieza de una con He-Man ya establecido y termina también en cualquier parte así como empieza termina no hay mucha continuidad entre capítulo y capítulo le agregaron no hay un cierre de la historia decís vos o estás diciendo que el capítulo termina no hay cierre de historia el último capítulo es un capítulo contra los Snake Men o King Heads donde Skeletor estaba apresado creo o sea es algo así como random en cualquier lado termina claro sí sí y bueno Filmation le agrego las clásicas moralejas y consejos al final de cada capítulo algo que ya venía haciendo con otras series que son muy recordadas chicos si ustedes lo está tocando un adulto cuéntenle a la policía o chicos o cóbrele a la policía claro sí cualquier cosa clásica así o chicos a pesar de que le ofrezcan caramelos no le toquen el vuelto a ese joven no era muy abuso para esa época hay muchos yo me acuerdo eso y después los de Hanna Barbera que son más viejos de como se llama de de los pica piedra que te hacían hacer instrumentos re pedorros o cosas por el estilo que te enseñaban a hacer un ukelele con un par de platos de cartón y unas ligas era hacer juguetes con la basura de tu casa sí después nuestras viejas nos querían cara piña por juntar pelotubes en la calle claro creo que lo que más me cae de risa de todas esas cosas viejas no tanto de lo que son los PSA que son estos mensajecitos para que los chicos se porten bien sino era todos esos experimentos raros que el día de hoy no se los dejás hacer tu hijo por ejemplo te decían oh podés hacer esto y cuando peles la banana salía toda cortada y tenías que pasarle una aguja y no sé qué y tiraba un hilo y la banana como que se cortaba no me acordé de eso boludo no me acordé y hoy en día no lo podés hacer porque el pibe capaz que se aburre y deja la banana pero el pibe ni lo ve a eso hoy ni lo ve empieza y dice qué mierda es esto y se pone un debate político boludo lo de la banana lo hacía boludo esto va a quedar grabado yo hacía lo de la banana eso va a ser el primer trigger del programa lo voy a guardar eso de la banana yo lo hacía lo voy a guardar cada vez que de una gelada yo voy a apretar el botón pero así eso de la banana yo lo hacía así pero yo no tengo acento de Dross cuando digo lo de la banana boludo vos sí te queda mejor te dije que no menciones a ese tipo en el programa se va a hundir no nos va a empezar a escuchar más nadie va a ser un desastre va a ser el programa más espeluznante no más perturbador bueno perturbador que se vaya a cagar déjame hablar de Heeman traer a otro en feria seguí con Heeman seguí con Heeman bueno la cosa que le daban ese tipo de consejos a los pibes al final del programa donde decían si vas a un caminito de choris no llegues al final porque vas a terminar votando a Cristina y cosas así sí la característica que destacaba muchísimo la animación para aquel entonces era que utilizaban rotoscopía para animar esa técnica que para el que no sabe filmaban gente real y la redibujaban encima entonces había escenas que parecían muy naturales para la época el tema el problema era que el presupuesto no era tan alto y repetían muchas escenas cambiando fondos entonces los más memoriosos se van a acordar a Heeman corriendo en diagonal 200 millones de veces en la serie con otro fondo distinto o el mismo Heeman tirando una trompada hacia la cámara como si la cámara fuese el villano y estuviera viendo en primer plano y un montón de movimientos así o tila rodando luego para esquivar un rayo era muy común bueno esa es la razón también por la cual Heeman y su alter ego el príncipe Adam son tan parecidos no era por una cuestión de de que bueno hay que hacerlo porque todo el mundo nadie sabía era como Superman nadie sabía quién era Heeman pero los dos eran iguales cambiaban el olor y el vestiment exacto era para ahorrarse el laburo y eso es verdad eso es algo que pudieron arreglar en la serie del 2002 que lo hicimos vive que ya hablaremos más adelante pero es postre lo que estás diciendo vos vas a ahorrar mucho con eso y de ahí también viene que Faker sea Heeman con color azul y pelo naranja y con el traje de esqueleto la serie es un desfiladero constante de personajes sobre todo villanos porque tenían que vender muñecos entonces presentaban villanos en cada capítulo que salía tuvo dos especiales y ambos son con Sheera uno fue el misterio de la espada y otro fue el especial navideño que también es con Sheera que es una fumadez cósmica que si la ven hoy se van a cagar mucho de risa porque pasan cosas bizarrísimas como que Orko viaja al planeta tierra y dos nenes le cuentan como es la navidad acá y se los lleva a Eternia y él quiere tener sí, sí, sí los raptan los nenes esos le explican a Skeletor lo que es la navidad y a Skeletor se siente muy bien y empieza a ser bueno y los ayuda a los buenos para que peleen contra Hordak no, no, no esa no es la escena tiene un perrito anda con un chihuahua así que imagen es más ¿sabes qué? en este momento estamos ilustrando esta nota y ahora Skeletor tiene mi cara y no lo vas a hacer es una mierda pero bueno pero la escena de Skeletor con el perrito es lo que más me acuerdo sí, sí ese especial era muy muy fumado a mí me sorprende que me digas que son como 130 episodios yo estaba creído que eran mucho menos mucho menos no me acuerdo tanta cantidad de episodios y son 130 nada más y nada menos la serie tiene cosas o sea no se detiene al contarte muchos orígenes pero hay cosas que son muy muy recordadas sobre todo por los que ya somos grandotes huevones y nos pusimos nostálgicos y nos pusimos a leer mucho en internet y los que la remiramos de grandes por ejemplo hay un capítulo donde para los desmemoriados el padre de Adam del príncipe Adam y la madre era el rey Randor y la reina Marlena hay un capítulo que cuentan como la reina Marlena era un astronauta de la tierra que venía con otros astronautas y terminó como se dice cuando se choca un barco no me va a salir la palabra no importa no es encallar pero es parecido naufragó naufragó ponle naufragó en Eternia naufragó en una nave espacial es rarísimo pero uno puede naufragar tuvo un desperfecto en la nave y terminó en Eternia y se quedó se enamoró del rey Randor tuvo un hijo y salió el príncipe Adam el príncipe Adam es mitad humano es algo que nos enteramos como a la mitad de la serie o mucho más adelante eso también más adelante en otra mitología nos cuentan que los que venían en la nave con ella eran los que luego fueron Triclops Baseman y me está faltando uno y Evelyn esos tres venían en la nave con ella solamente que se cayeron en otra parte y se quedaron del lado de los malos claro y se transformaron en esos bichos claro porque este es otro origen distinto claro los bichos en la mitología original que es lo que conté hace un rato era por la nube que se había formado luego de la batalla final en el planeta infinita que fue la misma nube que creó el portal en las dunas del infierno en las dunas del infierno ese tipo de capítulos cuando éramos pibes era una locura zarpadísima y pone en contraforma capítulos super boludos donde no pasa nada o o esqueleto manda echar a Bisman porque siempre le cagaban los planes con estupideces y dice oh no no te quiero más aquí vete vete de la montaña serpiente oh pero jefe vete de la montaña y era todo el capítulo así y hoy lo ves y te cagás de risa pero en ese momento era malísimo es malísimo si eran un pijazo esos episodios y bueno luego de esa serie de los especiales hay 3 millones de cosas más de las que hablaremos a continuación como el live action que es un momento es duro es duro el live action el live action bueno no hablé de todo lo que es argentina pero vamos a hablar después de cómo llegó todo acá o qué sé yo podemos ir hablando al medio es indistinto la película de master of the universe salió en el 87 cuando ya había pasado todo el furor de la serie o sea fue como un intento de revivir la serie de revivir la venta de muñequitos y no fue tan no salió también el presupuesto inicial que tenían era 17 millones de dólares y recaudaron en Estados Unidos lo mismo por lo que no le fue mal pero tampoco le fue bien y no algo a tener en cuenta esa película primero es uno de los primeros protagónicos de una superproducción con Dolph Lundgren eso estaba por decir o sea Dolph Lundgren venía de hacer de Iván Drago y había tenido un éxito más o menos considerable ya que era un villano mudo pero que fue muy popular en su momento como villano de Rocky sí sí era el Terminator de Rocky era no no fue muy groso es inolvidable como villano Drago y Skeletor estaba interpretado por Frank Langella que es de una lo mejor de toda la película es la interpretación de Skeletor porque usa sarcasmo en el medio de la película es re bizarro está re bien interpretado y a pesar de lo que diga cualquiera el maquillaje es majestuoso para esa época la película era rarísimo era rarísimo porque Skeletor uno veía que era un Skeletor y este era un chabón con una cara rara pues tenía se le veían los ojitos y era un Skeletor que por lo menos no hablaba con voz de pito claro no tenía esa voz tan particular que tenía en la serie que era graciosa en muchos momentos metía muchos chistes en la serie y sobre todo el doblaje latino metía más chistes de los que correspondía es algo como que pasa hasta el día de hoy con los doblajes es que le agregan cosas que no van como cosas como ah vete vete de la montaña de serpientes vete a escuchar Ricky Martin no podés decir vete a escuchar Ricky Martin boludo Ricky Martin no existe en Eternia boludo Ricky Martin hijo de puta boludo hoy lo veí te quedaba de risa pero en el momento que mierda es esto si me da mucha risa porque es algo que a mi me pasó cuando cambiando totalmente el género voy a hablar de la película de Get Smart la última que hicieron la gente 86 que volvió a reinterpretar su personaje el ya fallecido actor de 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 como se llama de que hacía la voz original en la serie cuando éramos chicos si y también el tipo obviamente reacostumbrado y que le daban toda la libertad metía todos chistes re boludos viste cuando escuchaba lo de la radio mencionaba que se yo es como si yo ahora no me acuerdo a quien se refería pero ponerle era como que agarraba y en una escena el chabón escuchaba la radio le pasaba un mensaje y y mencionaba que él estaba escuchando la radio nada más en el idioma original pero en el doblaje decía y si porque estaba escuchando mi mi programa favorito con Mario Pergolini y algo así nada que ver pero te lo ponía igual pero el tipo eso ya lo hacía desde siempre en el caso de este hombre que ya falleció pero era como una costumbre que tenían algunos pero en algunos doblajes por ejemplo no dejaban hacer quieren meter su impronta y no va la impronta no va la impronta no se dan cuenta o sea a mi me encanta el laburo de doblaje que hace la mayoría pero me molesta que metan impronta donde no va la peli esta de Master of the Universe tenía un guion que era que fue muy cuestionado y hasta el día de hoy sigue siendo bastante garchoso que era que estaba limitado más que todo por la producción porque no podían con tan poco capital porque a pesar de que 17 millones de dólares para la época era bastante era poco para hacer todo eterno para hacer las naves para hacer todo de distintos colores todos los vestuarios todos los mutantes todos los armamentos los vehículos era imposible entonces se les ocurrió que Skeletor secuestrara a Sorceres y se fue a invadir la tierra claro es es inexplicable porque Wildor viene a ser el nuevo orco porque como no podían hacer un negro que volara y metieron un duende horrendo es feísimo que había fabricado dos llaves y que Skeletor quería la llave para teletransportarse no, no, no no tiene ni sentido que expliquemos lo que era el guía de la película la cosa es que viajan a buscar la llave porque los tipos se escapan con la llave estelar porque o sea Skeletor invade el planeta el planeta invade la fortaleza el castillo de Grayskull eso no me salía la palabra invade el castillo de Grayskull cuando se ven tan apresados que ni siquiera te lo muestro el castillo de Grayskull y cuando se ven tan jodidas la mano Wildor agarra activa algo con las llaves mágicas y se teletransportan a un lugar random y termina siendo obviamente la tierra y aparece Corny Cox y empieza y sale Joey de costado llega a la tierra y ahí en la tierra ya te muestran la historia de Corny Cox que nos chupa soberanamente un huevo nosotros como pendejos estamos viendo una película de He-Man y lo que más queríamos era ver personajes de He-Man los únicos personajes que estábamos viendo hasta ese momento eran Skeletor Sorceress Wildor que ya no existía y ya lo estábamos odiando porque sabíamos que si aparecía ese no iba a aparecer Orko y estaba Tila y Marathans junto a He-Man aparecen y empiezan a contar que se le había muerto la madre a Corny Cox y que estaba triste y que el novio no sabía cómo consolarla y ahí Skeletor consigue la forma de llegar a la tierra persiguiéndolos a los amos del universo digámoslo de alguna forma normal a los buenos y llega Skeletor en medio de la madrugada con un ejército de soldados con Emily es clásica esa escena es como un desfile con la nave espacial flotando eso es alegoso o sea al margen de que la película sea una garcha por un montón de lados hay muchas cosas que la recuerdo con muchísimo cariño y que fueron bastante impactantes una es esa escena de cómo están entrando por el medio de la calle con todo el desfile de soldados la especie de plataforma flotante con él en el trono sentado súper imponente es increíble al margen de esto te cuentan toda la historia de la muerte de la madre de Courtney Cox que está en pijama y sueña y que nos chupa un huevo sí y Evelyn la agarra la hace ver a la madre la engaña le quiere sacar la llave van vienen peleas en plataformas voladoras rayos láser y te falta agregar que la llave es musical claro encima el novio de la mina que supuestamente es músico ve eso dice ah eso es un sintetizador tienes que ir a una casa de música seguro lo puedes arreglar cual que era es cual que van a la casa de música los esperan los malos entran mal remazo en la casa de música vuelan guitarras voladoras lo capturan así a He-Man termina la película con He-Man atado tipo casi crucificado a los latigazos láser esqueletor pegándoles latigazos láser es re 50 sombras de Grey alguien tiene que editar eso con con escenas de 50 sombras de Grey cuando le pegaban los latigazos esqueleto se transforma en un ser dorado super duper increíblemente bizarro destellos de color láser los personajes nuevos en vez de meter a Merman a Beastman a Triclops metieron personajes nuevos para vender muñecos nuevos como no podía ser de otra manera y son unos personajes super insulsos como Blade o el chabón ese que era medio Robocop y tiraba chispas por la boca en el casco de metal bueno Beastman estaba pero era cualquiera no no una película totalmente para el olvido en muchos sentidos salvo por la actuación de la Angela y algunas escenas muy puntuales como como las peleas o cuando muera Skeletor la transformación lo que más se destaca es la actuación de la Angela y algunos maquillajes muy zarpados al margen es es muy lindo para ver con amigos y reírse bebiendo algo rico eso es indiscutible bebiendo algo con mucho alcohol bueno Heeman tuvo una cantidad de merchandising increíble desde libros de cuentos los vasos con la Pepsi los álbumes de figuritas las cartas los dos vasos de carta de Chromie con la Crush también te venían una promoción que te daban vasos de Heeman los inolvidables chicles que venían con tatuajes che eso si me los acuerdo relojes zapatillas pósters el disco porque en esa época no había casas todavía del año de la concha un disco vinilo de Heeman que grande que grande y un desfile inagualable de boludeces como si no fuera poco a pesar de que en el 87 no le fue tan bien en la película como querían que le fuese sacaron los muñecos de la línea y sumó a la gente fanática más muñequitos para coleccionar en el 89 Mattel que estaba al pedo quería hacer más guitarra entonces dijo hagamos otra serie más de Heeman y se llamó Las Nuevas Aventuras de Heeman en esta serie había otro origen totalmente distinto para el personaje y lo veíamos a Heeman con colita o sea tenía el pelo largo y atado y era como si fuese los centuriones con Heeman o sea la tecnología estaba por encima acá ya metían como Star Wars Skeletor era un personaje más de cuenta o sea era más risueño los muñecos que sacaron eran horripilantes todo lo que es la historia es malísima no se puede describir con palabras las naves los lásers todo lo que es la tecnología es fea los diseños son feos los dibujos son feos y le fue re mal tuvo una sola temporada y le fue como el orto está bueno cuando pasa eso con algo malo porque vos sabes o sea sí acá no llegó pero cuando lo vimos fue como cuando lo vimos de grande fue como ay sí que va a llegar eso acá y sí era muy muy berreta estoy viendo acá algunas imágenes muy berreta lo que sí estuvo muy bueno fue un revival como la gente cosa que no pasa nunca dejaron pasar muchos años porque del 89 al 2002 hay una buena cantidad de años y dijeron vamos a volver He-Man luego decían la van a volver a cagar la concha de la lora mis personajes de cuando era pendejo pero no hicieron las cosas bien hicieron una serie que de donde también está involucrada obviamente Mattel en el 2002 llamada Astor of the Universe que viene a ser la serie moderna acá rediseñan no solamente los personajes a nivel estético sino que también se ponen a rediseñar toda la historia entonces los primeros tres capítulos te cuentan la historia de cero y toman muchas cosas de la biblia que ya les conté antes las cosas más oscuras sí pero retratadas de un modo más adaptable para pibes y para adultos es como la serie animada de la liga de la justicia o sea te cuenta cosas adultas pero no te va a mostrar sangre no te va a mostrar te puede insinuar cosas pero no te vas a mostrar tan cruelmente no va al punto no va al punto pero por ejemplo vemos en esa serie en los primeros tres capítulos que fueron presentados como película al principio antes de que saliera la serie posta vemos por ejemplo el origen de Skeletor acá nos enteramos de que Skeletor se llamaba originalmente Keldor y era el hermano de Random del rey Randor o sea que sería el tío de He-Man el tío de He-Man tal cual este tipo o sea hay muchos orígenes de Skeletor muchísimos pero acá hay un origen que se cuenta de una forma que se puede acompañar con otro origen que es similar que le voy a contar después y que tiene que ver con el castillo que te dije que me hicieras acordar acá vemos por ejemplo como Keldor tiene mucha envidia porque no fue elegido rey él y el padre que creo que era rey Miras o rey Miro rey Miro creo que es el rey Miro cuando ya se estaba por morir lo declara rey a su hijo Randor no a Keldor y Keldor ahí ya empieza con el resentimiento y la envidia claro por ahí en realidad esto fue por ahí fue un error porque vos imaginate capaz que el padre no sabía a quien decidirse porque los quería los dos hijos y le dicen ¿quién quiere que sea el rey? y Random Random que elijan cualquiera no eligieron a Randor no van a dejar de escuchar por ahí entre eso y los George Lever boludo vamos a ir un cano hace rato que escuchabas que tengo que meter un chiste malo tengo que meter un chiste malo igual volviendo si por supuesto entonces empezó con la envidia y el resentimiento de que no lo habían elegido rey y ya ahí se entra a meter en la brujería y las artes oscuras por otro lado hasta que un día decide derrocar al rey ya se había separado de lo que era el palacio de Eternia y desvinculado de todo el poblado recluido llega como con una especie de ejército entre comillas a luchar contra el rey ese ese capítulo te juro que si lo ves hoy sigue siendo una locura increíble y se la super banca está el rey Randor con dos espadas luchando contra Skeletor con dos espadas va, Keldor todavía no era Skeletor en una escalera mientras atrás hay un quilombo de gente cagándose a trampadas es indescriptible lo bueno que está toda esa toda esa adaptación es increíble lo bueno que está y en un momento Keldor había preparado como una bomba de ácido para tirársela al rey Randor y como que rebota y se le termina cayendo en la cara a Keldor y obviamente acá viene el origen de Skeletor porque le queda la cara podrida se le queda así todo como porque supuestamente se muere pero no se muere porque las artes oscuras la brujería y demás y queda todo como como Skeletor como el aspecto de Skeletor que conocemos todos una cara calabérica a partir de ahí se recluye en la mortaña serpiente y pasa a ser el villano de la serie más adelante nos enteramos de que era un súbdito de Hordak que Hordak era uno también mucho más grande que venía del planeta infinita y que era uno de los amos más poderosos de las artes oscuras entonces entonces esta serie de animación tiene todos los que son los orígenes mucho más explicados y todo tiene continuidad o sea le dan un gran contenido al televidente a la hora de contarle mitología de los muestros de Junio se basa mucho en la biblia y si bien no está adaptada de un modo 100% fiel consigue consigue bastar para lo que son los fanáticos muchos critican boludeces como el diseño de la espada que es distinto al clásico o los rediseños la espada a mi no me pareció malo que sea una espada así súper o sea por ahí tiene la onda de que tiene mucho así de EXTREME en una época donde ya el extreme había pasado pues es la espada así súper con 7000 patas tipo araña para los costados y muy grosa claro pero los encastres esos funcionan de tal manera que si juntan la otra espada pasa exactamente lo mismo de hecho el muñeco de Skeletor de esta estanda porque obviamente esta serie cumplió la misma función que la serie clásica que era vender muñecos por lo que Skeletor viene con dos espadas que las puede usar separadas o las puede encastrar y usarlas juntas como si fuese la gran espada para usar contra He-Man la saga la cantidad de muñecos y personajes que presentaron en esta serie son todos los clásicos y todos los que no presentó la serie original por lo que tenemos una cantidad guaranguísima de personajes los diseños son hermosos y los muñecos son hermosísimos yo tengo un par y son destacables la cantidad de articulaciones y las poses y los detalles es magnífico lo que si no me gusta a mi que es lo que pasa con que me pasó toda la vida es que te hacen al He-Man protector de hielo y viene con la armadura de hielo te hacen al He-Man samurai te tienen que vender todos los muñecos te acordás que eso yo me acuerdo eso arrancó mucho con yo me acuerdo más que nada con Batman también cuando salieron los muñecos de la serie animada de Batman ahí es donde lo empecé a ver y nunca me gustó era que Batman con su traje mecánico contra robots del espacio y yo eran cosas que lo pronto era que no estaban en la serie algunas no estaban ni una vez Batman con el traje de hielo Batman con este bueno Batman que tenía yo el primer Batman que tuve de la serie animada clásica fue de la TAS digo fue el Batman lanzadiscos que todavía lo tengo acá y lo estoy mirando y lo quiero escupir tiene el traje rojo y negro claro o sea y venía con un lanzadiscos una mochila que lanzaba discos malísimo si era era cualquier porque voy a ir a la juguetería y no estaba el Batman clásico porque ya se lo había comprado todo el mundo al margen de eso con He-Man pasaba lo mismo y cuando éramos chicos con la línea clásica también no en tanta medida pero si tenías mala suerte y no los compraste apenas salían te tocaba el He-Man que traía el pecho que cambiaba con Scrator pasaba lo mismo y cuando le pegabas quedaba como rasgado el pecho porque se giraba el pecho y quedaba como que tenía una cicatriz de golpe una boludez en esta cosa pasa lo mismo hay unos que son los samuráis que son horribles tienen como una especie de zancos en las piernas y bien el doble de los muñecos normales o los battle armor que también son cualquiera si son muy hay otros que son mecha o sea está mecha He-Man y mecha Skeleton no no dejando de lado eso había bueno también tiene toda la línea de los snake men tiene toda la línea de los como se llaman los vehículos entre comillas está battle cat está panthor también está battle cat samurai también está battle cat mecha y sin fin de muñecos variaciones para todos los gustos esta línea también voló voló en su momento y hoy también no está al punto tal de cara de conseguir como la clásica que todo el mundo se vuelve loco por conseguir los muñecos clásicos y salen muy caros y son muy difíciles de ver en buen estado pero esta también por ejemplo este yo siempre quise el Skeletor y me costó un huevo y nunca lo pude comprar a un precio razonable porque los precios son irrisorios si lo que pasa es que es tan viejo y lo peor de todo es que es raro porque era un muñeco muy masivo muy masivo o sea no era que que se yo era una edición que salió y se vendieron mil unidades o sea los muñecos de He-Man era te tirabas un pedo salían tres muñecos de He-Man había muchísimo muchísimo es muy a mi me da mucho gronco no poder conseguir los muñecos que quiero me desespera porque ni en su momento cuando salieron los pude conseguir porque volaban volaban vos decís quien carajo ve esto boludo si lo están dando en cartón un sábado a las 2 de la tarde como puede ser que vuelen los muñecos de aquí en Córdoba boludo y ahí te das cuenta de que llega a todos lados y que hay fanáticos en todos lados y bueno y también están los que compran un montón y revenden etcétera aparte el otro tema era que más allá de que estaba la serie los muñecos de por sí estaban muy buenos estaban buenísimos el problema también es lo que decían antes de ir a la juguetería que era el comprar He-Man o Esqueleto los normales y no estaban estaba el Samurai o el Mecha o esas cosas de mierda que para qué no la quiero ni para venderla boludo me da asco era un veneno dejando de ese lado después a vos te discriminaban por tener el He-Man Samurai decir no lo tuve nunca ni lo voy a tener bueno en su momento para esta línea McDonald's sacó una especie de figurines con la cajita feliz que estaban bastante pasables no eran una locura pero estaban lindos acá estuvieron también y los podés encontrar en Mercado Libre a precios medio oranguitos no son como va a pasar con los muñecos de Nintendo que sacaron con las cajitas felices que yo no me compré ni una yo tampoco Ineka sacó unas estatuillas que son increíbles de la mayoría de los personajes y son muy hermosas pero a un nivel increíble de detalle algo que me olvidé de mencionar que no es poco para nada es que los muñecos estos de la serie del 2002 fueron diseñados por los cuatro jinetes que vienen a ser los que The Force Horsemen los que diseñan los muñecos de Toot McFarlane o sea toda la línea muy maníax toda la línea de Spawn todo ese tipo de cosas lo diseñan esos escultores que son unos abuso entonces estas cosas de Neka son aún más increíbles que los muñecos de He-Man porque no tienen limitaciones de articulaciones ni nada entonces están fijas en pose y con base y no sé en este momento estoy viendo la de He-Man que tiene el hacha re heavy en la espalda en la espada en alza y la espada clásica tiene en alza si estoy viendo una que tiene es la estatuilla con una base verde y tiene la espada en una mano y el escudo en la otra y en la espada en la espalda del hacha gigante es increíble el muñeco de Webster que era el tipo ese medio araña también te da miedo lo ves y te da miedo el de King Heath de los Snake Men con el escudo lleno de serpientes y las de serpientes y la lengua afuera no, no, no es increíble bueno el esqueleto de Seneca no no puedo el Hordak y también sacó el esqueleto sí está terrible aparte con el detalle la capa la capa las espadas y las armas tiradas la pose los colores mucho detalle también sacó una línea de bustos que está buenísima yo no soy muy fanático de los bustos pero una línea no, bueno sí, de esos bustos que pensás vos sí pero de estos no la línea de bustos para los que no sepan los bustos son el cuerpo y la cabeza con los brazos cortados sí, es horrible y no son yo no soy muy fan pero los bustos estos son increíbles muy muy ausos si estoy viendo el de He-Man está buenísimo y ya después de esta serie del 2002 hubo otro revival allá por el 2008 que no fue en forma de serie pero dijo Mattel oh He-Man siempre nos dio tanta guita hagamos algo para la gente porque Mattel no es boluda ve que en internet todo se vuelve loco por los muñecos tanto del 83 como los muñecos del 2002 ah vos decís la reedición de los muñecos viejos pero hechos a nuevos claro los classics los classics sí esos los nuevos me dijiste que íbamos a ver la serie entre a buscar imágenes y estoy viendo que son o sea es el formato de los muñecos viejos con ese cuerpo casi de sapo que le hacían pero todo con articulaciones nuevas todo de chito acero claro clásico de Mattel agarraron la línea que ya venían haciendo de DC Universe classics repintaron cambiaron cosas agregaron le pusieron mucha más guita porque esto es una colección para adultos lo saben saben que van a vender le ponen un precio súper alto va súper alto allá en Estados Unidos es alto pero alto normal acá se van a la mierda los precios pero acá está por ejemplo el rey Grayskull o sea King Grayskull hay personajes hasta de la mitología tenés a Maratans con bigotes y sin bigotes porque no sé si te acordás el primer Maratans que salió no venía con bigotes y todo el mundo no entendía por qué en la serie tenía bigotes y los muñecos no tenían bigotes Merman viene con dos cabezas viene con la cabeza de la clásica y la cabeza de la serie o sea de la serie de muñecos más más acorde o sea tiene claro es Sodak Sodak trae el traje clásico y también tiene su versión en el traje del 2002 está el rey Randor está Trapjob Trapjob con el aspecto clásico con la mandíbula y todas las armas y también el Trapjob antes de ser Trapjob o sea como humano humano como mutante sin mandíbula rota y el brazo claro el brazo mecánico Battle Cat es increíble está articulado y es increíble está un montón de personajes hay un montón está Keldor que era el que te contaba Skeletor antes de ser Skeletor con los bigotes con la cara bien los rediseños son un sueño las articulaciones son un sueño el nivel de detalles es un sueño y acá cuando salieron acá estaban más o menos entre los 180 pesos y los 250 y apenas empezaron a pasar los años empezaron a aumentar y aumentar y aumentar y yo quería Skeletor y no podía comprar y no podía porque ya decía más lejos entonces yo ahorraba la guita y cuando lo iba a comprar ya salía 200 pesos más el muñeco y así consecutivamente y me volvía loco porque no lo encontraba y la última vez que pregunté salía 800 pesos ya está maestro hasta acá llegó mi amor porque yo no puedo gastar 800 mangos en un muñeco está todo bien me encanta y va a ser el mejor muñeco que voy a tener en la historia pero no puedo gastar 800 pesos en un muñeco me tiene que gastar a un nivel irrisorio no, lo peor de todo era que hay gente que lo gasta y no no puedes es por ejemplo lo que es toda la línea de Master of the Universe es una de las pocas líneas que no tiene casi bootlegs por lo menos las líneas nuevas acá yo no he visto o sea después en algún momento vi bootlegs que dijimos bueno no íbamos a ir hasta China hablando de eso porque somos así graciosos pero yo lo que he visto que han hecho no es rehacer la línea de He-Man sino hacer otros muñecos con los moldes de los cuerpos de He-Man y hacer líneas así como luchadores fuertes y son todas así si hay infinitas y son buscadísimas por los fans de otros países por los fans de Motu de otros países son buscadísimas todas esas líneas en Argentina hubo tres creo la de lucha fuerte que era la más crota había otra que ahora no me voy a acordar el nombre pero era muy conocida y que también desapareció y esas son más difíciles que los He-Man de conseguir y bueno y eso no hable de Argentina o sea en Argentina la locura de He-Man se desató en el 85 sí llegó retarde el primero que le transmitió fue Romay en el viejo Canal 9 y se licenció oficialmente mediante Top Toys o sea el que fabricaba los juguetes era la empresa Top Toys que ya había conseguido por aquel entonces fabricar muñecos de Star Wars también fue un éxito increíble explotó todo tan todo re loco y aparte era como re loco ver un personaje tan fuerte como Superman porque no había otro personaje que rivalizara así a nivel de Superman y venía He-Man boludo levantaba piedras revoliaba naves era como oh mirá tiene la fuerza de Superman y cuando éramos pendejos pero aquí en la Superman He-Man todos querían al Rubio porque porque le gustaba el corte de taza de Carlitos Bala y yo me acuerdo una hace también tres millones de años que estaba en La Falda La Falda ¿conocés La Falda? ¿La? La Falda un lugar de acá de Córdoba no, no, no lo ubico no lo ubico lo mataste bueno es como Carlos Paz otro lugar así ah para decir cheto y un poco más no, no es tan cheto como Carlos Paz ¿y qué encontraste ahí? estaba en La Falda era pibe había ido con mis viejos y con la hermana de mi vieja y el novio la hermana de mi vieja y el novio ya eran ya tenían de novio no sé por el 10 años pero todavía todavía no se habían casado ni nada no sé cómo fue la situación que yo me quedé paseando con el novio de mi tía digamos sí y los otros mis viejos y mi tía se quedaron por otro lado entonces yo estaba dando vueltas por La Falda en pleno sábado lleno de de negocios abiertos gente por todos lados y yo iba y miraba todo 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 encontré una motito celeste que en esa época era difícil encontrar juguetes que estuvieran buenos juguetes que estuvieran buenos y que se adaptaran a los muñecos que vos querías sí porque no tenían el mismo tamaño qué sé yo y le digo uh comprame este motito después después volvemos me decía mi tío bueno bueno dale compro el motito no 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 seguimos caminando y yo me frenaba en todos los lugares donde había algo de juguete y me frenaba y lo hacía entrar al tipo cero confianza encima con el guaso lo hacía entrar de todos lados le pedía cosas no no después hasta que entro a una juguetería y estaba Merman y era no hice un escándalo no mirá está Merman trae la espada amarilla comprame el Merman no para no puedo ahora no traje plato cómprame el Merman dale no no es que y salió un huevo el Merman y yo estaba dale cómprame el Merman no dale cómprame el Merman dale no 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 y me sacó así la mano y nos fuimos por otro lado y lo harté vos sabés lo que hartar lo harté lo harté lo harté lo harté y me acuerdo fue tanta la hartada que yo me acuerdo de esto que fue hace no sé cuantos años una negrada de años más de 20 años y yo dale vale compró el Merman no 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 dimos como 20.000 vueltas nos encontramos a mi viejo y a mi tía y lo seguía sacando la cabeza me dice si te lo compro te vas a callar sí eso fue y me compró el Merman y cuando llegué cuando llegué no y mi vieja me acuerdo me cagó pedo porque obviamente no podía hacer esas cosas delante de ella pero como no estaba ella lo harté al chabón me compró el Merman mi vieja me cagó pedo pero yo ya tenía el Merman en la mano te importaba todo el juego sos el mejor tío del mundo después de eso me imagino que se separó de tu tía porque bueno yo no 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 ahora él sigue siendo mi tío y es un campeón de la vida y no se debe acordar de lo del Merman o sí nunca le pregunté un día un día vas a entrar a tu pieza y te va a explotar todo y vas a ir por el Merman la concha de tu hermana lo planeé durante 20 años el crimen perfecto bueno y eso creo que es todo lo que quería hablar de He-Man es una mitología muy rica que da para hablar muchísimo todas sus adaptaciones dieron dieron para hablar sean buenas o malas todos hemos pasado alguna vez por las moralejas de He-Man por las luchas entre el bien y el mal clásicas por el hombre tostado de corte carré que gritaba cosas medias turbias ahora que me dijiste lo de Merman estoy viendo el muñequito que le hiciste a comprar es horrible boludo es horrible pero en su época era hermoso aparte no tenía tantos villanos en ese entonces y era oh necesito un hombre tenía 3 o 4 muñecos nomás encima mi primer muñeco fue Sodak o sea tenía Sodak que no había aparecido en la serie era un embole tener un muñeco que no había aparecido en la serie no tenía He-Man no tenía Sodak y el segundo que me regalaron fue Mara Tams que no venía con el bigote y yo no entendía si Sodak era bueno o era malo encima Sodak venía con una pistolita que se perdió la pistolita y no la encontraba y se perdió en la casa de mi abuela y le hice dar vuelta toda la casa y no la encontraba me acuerdo mi abuela estaba hecho bosta y le hice correr el piano la pistolita y no estaba atrás del piano y eso me acuerdo pasaron 10 años ya era grande no jugaba ya no tenía los He-Man ni nada y me llamó mi abuela por teléfono y me dijo ¿sabes que encontré atrás de la heladera? ¿qué? la pistolita de Sodak se acordó el nombre y mi abuela boludo re grosa que grande sigue esto y bueno después tenés otras series las series que lo siguieron que fue todo todo con la misma intención vender muñecos como Thundercats si bien es todo un hecho comercial y nos agarran de las bolas está bueno que te agarren de las bolas cuando hacen un producto que está bueno o sea al margen cuando éramos chicos estaba buena la serie y cuando éramos chicos los muñecos estaban buenos y para mí hoy muchos muñecos siguen estando muy buenos y los muñecos del 2002 son un sueño las estatuillas de NECA son increíbles y los muñecos que está haciendo ahora Mattel que la línea todavía continúa incluida el castillo que es descomunal la cantidad de personajes que no salieron en ningún lado y ahora tienen su muñeco me alegro de que nos agarren de las bolas cuando están buenos los productos a pesar de que cuesten acá un millón de dólares si acá tenés que hacer un pibe venderlo y te podés comprar dos muñecos de la nueva colección de He-Man bueno y ese fue Master of the Universe y pasamos a un tema damos los saludillos saludos no que es lo que damos al final del programa las recomendaciones hablaste tanto de He-Man que se te acaba de secar el cerebro si totalmente que obviamente como esto todo tiene un contador te voy a decir que estuviste una hora y media hablando de He-Man es que es muy lindo He-Man si es que es mucho para hablar algo que no mencioné que es una boludez pero me hubiese gustado mencionarla a donde iba y que va recolgada ahora pero no me importa porque esto es que en la serie se descubre que Tila era hija o sea en la serie muestran que Tila es hija de Mara Tams siempre duda de quién fue la madre y Mara Tams nunca le cuenta porque es returbio pero después más adelante se dan cuenta de que en realidad Tila era adoptada y la madre era Sorceress eso es en la serie vieja clásica o sea como ya leí en la en la biblia Tila era otro personaje era la esclava que terminó siendo Sorceress en la mitología original todo tiene una mitología distinta acá en la serie original la del 83 era Tila era hija de Sorceress y se le había dado una adopción a Mara Tams para que le cuide porque la piba Sorceress estaba todo el día el pego en el castillo y tenía que cuidar el castillo no podía hacerse cargo de una prendija y tenía que tener una vida normal digamos hay muchas cosas así turbias alrededor pero vos sabés que en los 80 se perdonaba todo estaba todo bien las relaciones incestuosas los los pibes los pibes adoptados y todas esas cosas bueno con Shira pasaba lo mismo después te enteras que Shira porque en la película en la película donde está con Shira te explican o sea Shira inicialmente estaba al lado de Hordak de los malos hasta que se da cuenta por He-Man de que ella es media hermana de He-Man y que en realidad fue hija de los padres de He-Man que también terminó perdida en medio de la selva la agarró Hordak la metió diciéndole que era parte de su clan y la crió él y después se dio cuenta de que ella en el fondo era buena y todas esas boludeces pero viene a ser como la hermana de He-Man claro igual lo de Shira me da mucha risa porque Hordak nunca soy tu padre nada que ver nada que ver Hordak también todo lo que son los muñecos de la línea de Hordak son impresionantes los bichos yo lo tenía Hordak maldito suerte yo nunca lo tuve Hordak lo tenía lo hice pija por supuesto como corredor pija que perdía no me gusta acordarme de todo esto porque yo hice mierda todos mis muñecos y me estás haciendo sentir muy mal es por eso que ahora nos vamos a ir un temita y nos vamos al final del programa yeah y nos vamos a ir y volvemos a este tema para las recomendaciones finales a ver Gino que tenés para recomendar yo tengo para recomendar así bien rapidito porque creo que si ven los comentarios creo que el primer episodio hay una personita no dejo un comentario me puse muy contento que es el señor Pablo Varez que es un director argentino que es muy conocido por la saga de plaga zombie pero este muchacho tiene otro proyecto junto con otro grupo de productores que es como un proyecto de mundo post apocalíptico inspirado en el anime y en la ciencia ficción que está genial y que la verdad todo el mundo tiene que ver una miniserie una miniserie una miniserie de 5 episodios en teoría ¿no? si no me equivoco está pensado más o menos para que se unan todos los episodios y se forme como una película claro hasta ahora van por el episodio 4 que no vi porque la verdad que me deja tanto con las ganas que prefiero aguantar a que saquen el 5 y ver los últimos 2 todos juntos o ver todos juntos exactamente lo mismo que yo yo vi los primeros 2 y me quedé tan pero tan cebo que dije voy a esperar que salgan todos y lo voy a ver de un tirón porque me vuelvo loco es tan bueno el nivel que han alcanzado a nivel técnico y visual es tan divertido como producto que necesito verlo de corrido si yo hago exactamente y de que estamos hablando lo que estamos hablando es Daemonium Saga que es una película de ciencia ficción de futuro post apocalíptico con demonios y todas esas cosas lindas que nos gustan mucha inspiración muy inspirado en el anime han hecho fiestas para recaudar plata para pagarle a doblajistas muy importantes para que le pongan la voz a los personajes porque los actores si bien actúan y demás las voces como para darle no solamente un toque de originalidad sino también para tocar un poco la nostalgia son todos actores de doblaje muy conocidos como Mario Castañeda que lo conocemos por ser la voz de Goku René García conocido por ser la voz de Vegeta o el mismísimo Humberto Vélez también conocido como Homero Simpson son voces que conocemos de pibes y que están en esta serie web que es un proyecto de muchísimas más productoras pero obviamente me acordé porque parece es uno de los principales ingredientes que hay en este en este en este caldo que la verdad que tiene muy rico gusto así que lo recomiendo busquen Demonion Saga en Youtube de última si no quieren hacer como nosotros se ven todos los episodios o si no clávenle el visto por lo menos claro suscríbanse al canal y compártanlo porque lo mejor sería que este tipo de cosas se vean más porque rara vez encontrás un producto así tan bien hecho y gratis sobre todo eso nacional y gratis así que no existe algo así no, para nada para nada así que ahora vamos con las de Saki si, ya que estoy me acordé por Pablito Pablito tiene una conexión una colección de Master of the Universe es comunal me faltan poquísimos para completar la clásica entre ellos está uno de los más codiciados que creo que era el Skeletor Light Sabler que tiene unos láseres con colores que solamente fue un muñeco que se distribuyó solamente en Italia y sale muy, muy caro muy caro pero bueno me acordé por eso porque es muy fanático también de Master of the Universe y me acuerdo de ver fotos de la pieza y decirle no, hijo de puta y me decía venite a casa a verlo si, estoy medio en la norma de la concha pero algún día voy a ir y te voy a chorear todo si, tiene una repisa con todos los negritos ahí para tener un ataque bueno, yo voy con dos recomendaciones cortas una es frecuencia dibujada radio que viene a ser una radio online que pueden escuchar si se meten al Facebook que se llama facebook.com si es una radio para ver es Vortex oh, oh, oh chivo, chivo pero acá van a ver todo por YouTube porque nosotros somos mejor que Vortex ¿sabes? porque lo podés ver cuando quieras no como Vortex que lo tenés que ver en vivo acá te podés ver cuando quieras los capítulos de Tactical Duck en suscripta valiendo la frecuencia dibujada es un programa de radio dedicada a la historieta se llama Frecuencia Dibujada porque tiene en cada capítulo una entrevista a un dibujante y o dibujante artista guionista relacionado al mundo del cómic y es increíble son capítulos de dos horas con buena música es increíble la cantidad de artistas que han entrevistado lo apasionante que son las entrevistas y el programa tan profesional que hacen porque hacen un programa de radio muy prop al margen de que dan chistes medio subidos de tonos como los que solemos hacer nosotros son los que son graciosos como los nuestros claro tal cual es muy profesional y hacen un laburo muy bueno y hace falta este tipo de programas para la industria comiquera nacional vuelven el 5 de marzo que sería pasado mañana porque hoy es martes en teoría y el 5 de marzo es este jueves así que pasado mañana si nos está escuchando cuando salimos pasado mañana vuelven ellos lo pueden encontrar en facebook como frecuencia dibujada y eso salió de todo pero ahora justo hablamos tanto de He-Man y eso ahora me voy a hacer yo todo una historia de los muñecos no mentira me voy a poner a recomendar algo relacionado con He-Man que se me ocurrió justo cuando estábamos cerrando el bloque anterior y que me acorde que es un beat'em up que se ve como la serie es un juego de PC gratuito pongan He-Man beat'em up hablar de los jugaditos de He-Man si hablabas de los jugaditos de He-Man yo me iba a acostar a las 3 de la mañana mi señor me iba a cortar internet y me iba a decir no hablas más con el colorado ese que hablan los muñecos 4 horas ahora voy a hablar de He-Man terminá y lo hago rápido total son 2 bueno este es un juego hecho para PC tipo beat'em up no me acuerdo bien cuántos niveles son no son muchos pero la verdad que se ve hermoso búsquenlo así como He-Man beat'em up es un archivo de 100 megas pruébenlo le van a pasar muy muy bien con ese jueguito ese archivo que dice Shingo es un jueguito que está hecho por fanáticos y tiene los diseños de la serie animada clásica y está muy muy bueno es lo mejor que se ha hecho en He-Man respecto a los jugaditos de He-Man de los que no hablé antes voy a hablar ahora son recortes ahí el chihuahua te está diciendo hablar rápido colorado que se vaya a la puta que lo parió He-Man tiene un jueguito para el Game Boy Advance que es un RPG malísimo desarrollado por TDK donde se ve en vista isométrica y apesta rayos láser el otro jueguito salió para Play 2 que es en tercera persona está muy bien si sos muy fanático pero es difícil y tiene movimientos toscos pero tiene niveles donde montas la battle que te va saltando por todos lados y es una locura total es como un Lara Croft con He-Man es muy bueno no tenés que jugar papá y el otro jueguito que salió está para iOS y iPad que supuestamente es un plataformero que tiene unos diseños hermosos que no pude probar porque no tengo iPad y mi tablet es bastante crota para subirle un jueguito de esa índole pero en algún momento con mucha suerte y un emulador de iOS probablemente lo pruebe ese se llama The Best Game of Master of the Universe You Can See una cosa así en Rue Guaranga arrenero bueno entonces eso fue todo por el episodio número 4 de Tatakduken ya tenemos cumplemes casi dentro no sé si este es el cumplemes cumplemes le vas a regalar algo si boludo un programa para resumir ideas así no te colgas ahora culiao yo te digo estaba ciego pero miércoles había mucho me encontré ver el contador estás haciendo muy largo el programa yo estoy cerrado bueno eso fue todo por Tatakduke gente nos vemos la próxima hasta luego chau